Bueno, no se ha perdido nada, se han perdido tres segundos. Pasa nada. Bienvenido de nuevo. Gracias de nuevo. Estoy muy bien. Además, me encanta el sitio este, da un buen rollo. ¿Vendré cuando no venga a ser entrevistado? O sea, por venir. Si no lo cierran o termina de existir ya. ¿Hay posibilidades de que lo cierran? Bueno, claro. Hay posibilidades de que... Creo que esa pregunta en cualquier bar ahora mismo es sí. Hay muchas posibilidades. Vaya putada. A mí hace un tiempo me hicieron una entrevista en un podcast que se llama Lo que tú digas, de Alex Fidalgo. Era cuando el tema del COVID estaba en China solamente, ¿no? Y me pregunto, ¿tú crees que esto va a ir a más? Y yo dije, ¿qué va? Esto en dos semanas acaba, te lo juro. Y como yo tengo confianza con el chaval este, le mandé un mensaje y le dije, corta eso, por favor. O sea, porque me voy a quedar como un idiota. En cambio ahora lo estoy diciendo. O sea, soy un anti-Iker Jiménez, digamos. O sea, él lo decía y yo todo lo contrario. Bueno, es que al final cuando están pasando esas cosas es en plan a ver cuál es el caballo ganador. Tú tiras para uno, pero sin tener información como teníamos nadie. ¿Por qué crees que...? Yo qué sé. Yo, por intuición, yo decía. Y como había antes, habían existido esas cosas, otras gripes y otras cosas, por intuición, yo decía, pues que no. Pero bueno, no me equivoqué. No bueno. Por desgracia. Por desgracia. Y estamos en la que estamos con un bar cerrado que nos deja grabar entrevistas. Qué guay. Y nada, bueno, quiero dar las gracias a Jordi Molto, que hemos hablado de ti antes y gracias a él, pues aquí estás. Así que un saludo para Jordi. Un saludo. La general es esa. La general es esta de aquí. Un saludo a Jordi Molto y a la gente. Y a la gente que estáis aquí. Bueno, nada, quiero hablar un poco de ti, de tu carrera, de qué has hecho, cómo has llegado a donde estás, aquí sentado. A la cima. Eso es la cima. La cima. Exacto. Pues tío, yo qué sé. Yo empecé en Radio Nacional de guionista, con Sardá, en un programa que se llamaba La Bisagra. Vale. Que era un programa brutal, que me da mucha rabia que en aquella época no existieran podcasts, porque todo aquello se ha perdido. Que no está en un archivo de nada. En ningún sitio. Yo he preguntado en Radio Nacional si ahí tienen alguna grabación. Cero. No hay nada de nada. O sea, se emitía y se iba perdiendo así en el... La radio era lo que viene a ser la... Se grababa alguna entrevista, alguna cosa puntual. Y luego había, en una habitación, bueno, en control central, que se llama, que aún existe el concepto control central en las radios y existe, había una cinta de magnetofón que iba muy despacio, muy, muy, muy despacio, para que en una cinta solo cupiesen 24 horas. Entonces, se grababa con muy mala calidad porque iba muy despacito y, por ley, tenían que estar dos días sin borrar lo que se había emitido por si pasaba algo. Pero ya está. Y es una putada porque en ese programa había cosas que aún ahora serían modernas y chulas y, bueno. Bueno, y muchas otras que hoy en día seguramente les tiraban piedras y les perseguirían por la calle con antorchas. No, no. Ah, bueno, claro, 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 claro. Eso es evidente, sí, sí, sí. Pero quiero saber, para llegar a la bisagra me consta que hay como una figura, un profesor, llamado Jordi Salvador, si no me... Bueno, Jorge Salvador. Jorge Salvador. Sí, hombre. Tiene algo que ver con que tú entraras ahí, ¿no? Sí, Jorge Salvador era mi profe. Fue mi profesor, junto con otros profesores, que había en una escuela de radio que se llamaba MK3. Y él daba clases de realización. Él daba clases de realización. Claro, él era el realizador de Arus, de Alfonso Arus. Vale. Y ahora Jorge Salvador es el tío que está al mando, junto con Pablo Motos, del Hormiguero. Se ha montado una productora súper guay, les va de puta madre. Y sí, fue uno de los profesores que tuve allí, sí, sí. ¿Y cómo fue que llegaste...? Porque me di cuenta que hay una anécdota muy concreta de cuando llegaste a la bisagra al principio como tu primer contacto con la bisagra y con Sardá. No sé si sabes de lo que te estoy hablando. No, porque... Te mandaron algo así en plan de buscar gente de un perfil concreto. Ah, sí, vale. Pero esto fue más adelante. Ah, vale. Y es lo que quieres decir. En aquella época Sardá se inventó una cosa brutal que se llamaba la troika. O sea, llamábamos la troika el lenguaje interno, ¿no? La troika, que eran... Reuníamos a tres personas para ser entrevistadas que tuvieran alguna cosa en común. Yo qué sé. Tres personas que hubiesen pasado de tener servicio en casa a ser ellos servicio de otros, yo qué sé. Vale. Y había un caso que teníamos que traer a tres hijos de puta. Es decir, a tres personas cuya madre fuera prostituta. No para hacer humor, sino para hablar de lo que significan determinados insultos, del uso de las palabras, que a veces empleamos los insultos sin pensar muy bien a qué nos estamos refiriendo. Bueno, y ya. Teníamos que traer a tres hijos de puta. Conseguimos dos. Y el tercero, esto lo cuento porque Sardá ya lo sabe, yo se lo he contado a él. El tercero no... Era imposible. No salía, no salía, no salía. No lo conseguíamos, no lo conseguíamos. Y un guionista del programa dijo, oye, tío, voy a llamar a un amigo mío que se haga pasar por hijo de puta. Ya está, tío. Y, hostia, seguro. Esto no lo volvimos a hacer más, ¿eh? Claro, claro. Hostia, va, es que eran las once de la noche. Queríamos quedarnos a casa. Venga, va, pues dile a tu amigo. Va, hablamos con él, lo preparamos. Si te preguntan tal cosa, tal, tu madre empezó a ejercer la prostitución en tal día. Lo súper preparamos. Al día siguiente vienen los dos hijos de puta auténticos, el falso. Sardá los entrevista, quedó súper guay, súper bonito. ¿Pero qué pasó? Que el guionista, amigo del falso hijoputa, se casaba en dos semanas. Y el hijoputa, falso, era un invitado a la boda. Y también era un invitado a la boda, Sardá. Toda la boda era intentar, era como una comedia de situación. Sí, sí, sí. Intentar que Sardá no vea al hijoputa falso. Pero en plan, poniéndonos delante, la silla detrás, si Sardá iba por allí, nos poníamos delante para que... No, no, no. Fue brutal. ¿Funcionó? Funcionó. Y de hecho, yo a Sardá se lo comenté hace un par de años. Porque hicimos un espectáculo juntos en Luz de Gas y contábamos anécdotas de la radio. Y yo, en directo, en el show, le dije lo que había pasado. Y este guionista, por desgracia, falleció, el que se casó, murió, Juan Mendo, un tío brutal. Y claro, la cosa hubiese quedado para siempre en el secreto. Nunca nadie lo habría sabido. Nunca nadie lo habría sabido. Es como una forma de hacer entretenida una boda, realmente. Sí, sí, no. De esa boda te vas a guardar. Siempre te vas a acordar. Y fíjate tú que la cantidad de invitados falsos que hay en las teles y en las radios, nosotros jamás lo hicimos. Solamente aquella vez. Y ya digo, de tres, uno. Que podríamos no haberlo... Si Sardá lo hubiéramos dicho, oye, hemos conseguido dos, nos habría dicho, bueno, pues con dos ya tiramos, no pasa nada. Pero nuestro empecinamiento... Oye, estoy hablando mucho, pregúntame. Bueno, no, estás haciendo exactamente lo que hay que hacer. No, pero me estoy pasando. Me mola el nombre de la bisagra porque creo que también se generó como eso, ¿no? Entre tu bisarda se generó como una bisagra creativa que habéis ido manteniendo durante mucho tiempo. Pero después, en aquel momento yo era un guionista más... Bueno, primero productor y luego guionista. Pero uno de tantos, y además no especialmente bueno, ni como productor, ni como guionista. Hacía mis cosas allí y ya está. Y mi relación de amistad con él ha sido después. O sea, fue mi jefe durante mucho tiempo. Yo era un empleado que se iba y volvía. Sardá tenía conmigo mucha paciencia porque yo me iba a la mitad de un programa. ¿Pero por qué? Porque me apetecía hacer otras cosas o quedarme en casa grabando. O sea, muy loco. O sea, sin ningún criterio. Y en contra de lo que supone pensar en uno mismo y en el futuro. Dejando de cobrar una pasta para estar en casa grabando con mi magnetofón porque me apetecía. Y luego, al cabo de seis meses, digo, ¿puedo volver? Vale. O sea, ni le entristecía mucho que me fuese, ni se alegraba mucho de que volviese, pero tenía esa deferencia conmigo de permitirme irme y volver. Eso es muy guay de él. En estas idas a casa a grabar en tu magnetofón, ¿qué hacías? ¿Qué grababas? De todo. En una de esas fugas me fui a Sevilla a trabajar con Jesús Quintero, el loco de la colina. Yo soy de los pocos seres humanos que pueden decir que han trabajado de guionista con Quintero. Joder. Muy poco tiempo. ¿En quién? ¿En el Lobos Tepario? En el Lobos Tepario, sí señor. Era un programa que él hacía en Radio América. Quintero hizo el loco de la colina durante mucho tiempo. Sí, ratones colorados. Yo era pequeño, ratones colorados. Pero luego hizo el Lobos Tepario en Radio América, que era una emisora, creo que era suya la emisora, que estaba su casa en el piso de arriba y la emisora en el piso de abajo. Una maravilla. Y un bar suyo abajo. O sea, tenía todo. Tío, no tenía que salir de ahí. Un bar suyo abajo, la radio en medio y su casa arriba. Perfecto para la pandemia, tío. Es menos mal. No, no, brutal. Lo tenía que haber pillado. Y yo me acuerdo que fue una época brutal. Y ahí conocí a Javier Salvago, que fue el guionista de toda la vida de Quintero, el que le escribía esas cosas de aquí Sevilla y los poemas aquellos. También he de decir que se es muy injusto siempre con los creadores que tienen un guionista como Quintero o, en el caso del cine, como Berlanga con el... ¿Cómo se llama el guionista de Berlanga de toda la vida? Yo no te lo voy a decir, seguro. Bueno, la gente lo está sabiendo, seguro. Poner aquí abajo en comentarios el nombre de guionista de Berlanga, por favor. No, no, pero es que muy famoso. El del pisito, el cochecito y todo. Bueno, X, ¿vale? Cuando digo X... Si lo queréis buscar por ahí, gritarnoslo. ¿Lo puedo mirar en algún momento? Es que si no... Pero mira aquí que ahí seguimos hablando. Busca luego el guionista de Berlanga. Bueno, pues ese es muy injusto porque el guionista de Berlanga no hizo a Berlanga. Igual que Jesús Salvago no hizo a Quintero. Quintero lo era previamente y este hombre le ayudaba y le hacía sus cosas. Y yo, imagínate ya, en tercera división, yo escribía algunas entraditas. Recuerdo una que escribí que eran las preposiciones. A antebajo con contra de EDS, ¿no? Y empezaba... Yo lo escribí imaginándome a Quintero diciéndolo. Claro, porque eso es... Esta noche voy a repasar contigo las preposiciones con la voz. A ti. Ante. Todos. Por la radio. O sea, era... Cogía la preposición. Facilón, pero bueno. Pero la primera vez que yo... Durante el día de la guionista y luego dormía en una pensión de allí. No tenía pelas y dormía en una pensión de Sevilla. O sea, cuando en la radio, en la onda media, escuché a Quintero leyendo una cosa mía, era brutal. Claro. Era impresionante. Sí, sí. Tenías que estar además a esa hora escuchando eso, ¿no? Si ya te lo grabas o a quien te lo grabas, a esa hora me pongo a escuchar uno. Es que no veo podcast, tío. Claro. Es que otra cosa que me da rabia es que los programas de Quintero en la SER tienen bastante cosa. Pero cuando digo bastante, pues muchos años de emisión diaria a lo mejor tienen 15 programas solamente. Pero bueno, ya es algo. Pero en YouTube ahí también he visto yo bastante colorados. Sí, pero son de tele. Claro, no de los de radio. No de radio, que es lo que mola. Es verdad lo que dices tú, que se desvaloriza a alguien por eso, por tener a una dupla creativa o tener a alguien en atrás. Pero también si te fijas, tío, ni Gardel ni Sinatra escribían sus canciones por lo general. Y cualquier de esas canciones cantado por otra persona no sería la misma canción. O sea, que tenemos el nombre ya aquí que lo has encontrado, ¿no? Es como internet. Ah, vale, no tiene internet. Bueno, pues no sé. Puedes buscarme el guionista de Berlanga por ahí. Hostia, es que lo tengo en la hora. Y ahora se lo grito. Si lo decís aquí, que no os lo diga. Ese Berlanga. Pero bueno. El del pisito. En algún momento va a salir. Que murió hace tres años. Joder, un señor muy... Bueno, sigamos. Pero bueno, quiero ir a las voces y la aparición de ellas en tu vida. ¿Cómo se genera esto? ¿Cuándo nacen? Muy fácil. Yo nunca había hecho voces en mi vida. A mí me gustaba la radio, la radio convencional, además. Me gustaba Luis del Olmo. Me gustaban los magazines de mañana, protagonistas, todas estas cosas, ¿no? Hoy por hoy, todo eso. Y como me gustaba tanto, pero al mismo tiempo, yo he sido siempre un tío muy solitario que le gusta estar en casa, yo recuerdo que me compré un magnetofón y dije, voy a hacerte locutor. Pero claro, estando solo, yo no podía entrevistar a nadie. Yo no quería que amigos míos vinieran a casa. Entonces... Rafael Azcona. Rafael Azcona, exactamente. Rafael Azcona, lo tenemos. Vale. Pues entonces, lo que empecé a hacer es voces. Pero voces en serio, no especialmente, no para generar comedia. Entonces inventé a un personaje femenino que se llama Concha Vargas, que era como una folclórica y tal. Y fue la primera voz que yo hice, Concha Vargas, le puse nombre. Y luego ese personaje lo arrastré por diferentes programas de radio, en Radio Gracia, aquí en Barcelona, en un programa de humor que se llamaba El Cementerio, la tenía. Y luego ese personaje ya ha desaparecido como personaje con entidad, pero su voz la sigo utilizando. Cuando me hace falta una señora de unos 70 años, hago esa voz. ¿Y a qué edad te empezó a venir esta primera voz? Pues 17, 18, más o menos. Yo te he entendido que grababas como las voces de los vecinos también, o algo así. Eso era antes. Antes todavía. Claro. O sea, ya había una especie de... Es germen ahí. Pre-revox. Es decir, mi vida profesional antes de la profesión, mi vida radiofónica casera en casa, se divide en la época revox, o sea, magnetofón, para que la gente lo sepa, de bobina grande o de bobina abierta. Yo empecé con casetes, grabando en cinta de casete, eso sí. Pero desde que descubrí el magnetofón, que me permitió hacer dos voces a la vez. Ahora cualquier persona con un ordenador puede, en una pista graba su voz, en la otra graba otra. Ahora hay efectos y hay muchas pistas, pero en aquella época no se podía hacer. Pero el magnetofón lo permitía por un pequeño truco. Y es que las cintas grababan en estéreo, obviamente. ¿Qué significa el estéreo? Que si tú partes, miras la cinta así longitudinalmente, la mitad es para la oreja derecha y la otra mitad es la oreja izquierda. Entonces, el revox permitía grabar la derecha y luego la izquierda. Entonces yo hacía mi voz de locutor aquí y el personaje por aquí. Y luego lo convertía en mono. Y entonces hablaban los dos a la vez en la misma pista. Eso lo pasaba a una cinta de casete, teniendo ya los dos, y esos otros dos los volvía a pasar al magnetofón. Quitaba uno de otra mitad y tenía dos en una mitad más el tercero. Lo volvía a unir y lo pasaba. De nuevo a tal. Entonces iba perdiendo calidad cada vez. Pero conseguía hacer cinco voces o cuatro pasando de caseta a magnetofón. Y eso fue mi descubrimiento. Esa antesanía pura. Totalmente. Es que se olvida esta parte, ¿no? Porque, por ejemplo, yo lo veo mucho con el cine. De que ahora tenemos todos el Premiere Pro, todo ese rollo, ¿no? Y pues cualquier cambio que quieras hacer, ah, pues este plano lo tiro un poco para atrás, tal. Claro. Pero antes eso que haces en un segundo, antes eran cinco minutos de curro. O dos minutos de pillar esto, cortar, poner el celo, tac, clac, 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 ¿no? Se cortaba con celo, o sea, directamente, o sea, con tijera, tac, clac, y se unía a la cinta. Yo eso no lo hacía. O sea, porque yo, por pereza de cortar, lo que yo hacía era grabar un canal y el otro, derecha e izquierda, retrocedía para que no... O sea, para evitar tener que cortar. Pero la radio se cortaba y se unía y se pegaba. ¿Y en general qué sueles grabar antes, tu voz o una de las voces cuando estás haciendo estos vídeos? No hay una pauta, en absoluto. O sea, puedo empezar a grabar mi voz, que siempre es una pregunta o dos. A veces escribo el texto, o sea, pregunto, respuesta, pero son muy pocas veces. La mayoría de las veces, porque además funciona mejor, es escribir mentalmente, en el sentido de que hago una pregunta al personaje, que ya sé la historia que va a ser, ¿no? Hago una pregunta, paro, me pongo en la pista tal, y hago la respuesta. Entonces, me imagino que yo estoy en la radio, que he hecho esa pregunta y que alguien me ha contestado eso. ¿Qué le diría yo? Yo retrocedo, le hago la pregunta, la escucho y... O sea, a veces es pa, 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 o a veces hago tres preguntas y tres respuestas. Es que no... Depende del tema. A mí lo que me sorprende más es cuando haces intervenciones en directo, ¿no? Desde, sobre todo cuando es en televisión, ¿no? Que se te ve. Entonces, sobre todo, como desde Crónicas Marcianas hasta Leitmotiv últimamente, ahí como tienes cronometrado el tiempo o en realización te lo van parando y poniendo... No, eso va seguido. No, no, no. Con perdón para los realizadores y todo el mundo, yo no me fiaría nunca de un... Pero no porque no confíe en ellos, sino porque es jodido no equivocarse en un momento determinado. No, no. Yo enviaba a la tele el audio con espacios en blanco, que yo ya tenía en mente. Entonces, yo hago una pregunta, metía en la grabación y durante el espacio en blanco yo hablaba. Y luego, es que si no hubiera sido imposible, imposible. ¿En cuántas veces haces esto? Porque te vi una promo para las noches de Ortega en que hacías todas las voces a la vez. Sí, eso lo hice en... Pero la hice, que fue una promo efectivamente, pero no la hice como para promo. La hice... Estaba en Calella, en mi casa de Calella. Me levanté un día y dije, voy a hacer las voces ya de una vez. Porque me daba rabia que mucha gente decía, la gente que tienes, que te hace las voces son muy buenos. Pero tú, no tanto. Y me tocó los cojones un día y dije, pues... Es un buen halago eso, en realidad. Es el mejor halago del mundo. Pero... Sí, es el mejor halago, sin duda. Es la crítica encubierta... Es lo mejor, es lo mejor. Pero me dió a tratar y dije, mira, ¿sabes qué? Pero era para no volverlo a oír más, ¿no? Pero es igual. Mucha gente, con los comentarios ahí, decía, está doblado. Es imposible. Ya, o sea, es como los conspiranoicos que creen que la Tierra es plana. Por mucho que la argumentes, te dirán, sí, pero... Si el hombre en la luna, pero dame pruebas, joder. Aquí tienes fotos, aquí tienes tal... Ya, pero la foto... Si es que no importa. Da igual. O sea, da igual. La única cosa es coger a esa gente y llevarlos a mi casa un día y hacerlo. Pero no me apetece llevar a esa gente a mi casa. Pero igualmente tú te sientes más cómodo en la radio, ¿no? Imagino, generalmente, porque se te ve más... Bueno, porque estás más ahí que en la tele. Porque es lo que me ha gustado toda la vida. Yo la última cosa que hice en la tele fue en Leitmotiv y yo creo, de verdad... Porque mucha gente dijo, ¿por qué no sales en Leitmotiv? Hostia, vaya al Buenafuente, no quiere que vayas, vaya mierda. No, no, no. De verdad. O sea, Buenafuente se ha portado conmigo siempre de puta madre. Y he sido yo el que ha dejado de ir, pero no por nada, sino porque... Es que me daba pereza. Era el tren Madrid, no sé qué, para tres minutos, tal. O sea, yo me he acostumbrado tanto a la radio que me daba pereza. Pero mucha gente decía, como yo hago bolos y espectáculos, mucha gente me decía, pero eres tonto, que te va muy bien salir por la tele, que hará los shows que haces y tal. Digo, pero si me voy a morir dentro de, ¿qué? ¿30, 40 años? ¿Qué más da que haga bolos o no haga bolos? Mientras tenga para comer mínimamente. En serio, te lo digo de verdad, no es falsa tontería. Pues no, no. Y me da... Y a Buenafuente, al equipo les dije... Primero era cada semana. Y les dije, ¿puedo ser cada 15 días? Por supuesto, ya ves tú, mi pieza en todo su programa no afecta para nada. Ya ves tú, el programa. Y luego, después de cada 15 días, dije, ¿puede ser cada mes? O sea, yo sé que estoy haciendo lo contrario de lo que haría cualquier ser humano. Claro, claro. Y me dijeron, sí, cada mes. Y la última vez que fui, dije, mira, hagamos una cosa. En vez de cada mes, o claro, ¿puedo venir cuando yo tenga una idea de puta madre? Vale. También. Y no volví a ir, hostia. Bueno, porque igual no has tenido todavía la idea de puta madre. O porque cuando ya sabes que no hay una fecha, ya no dejas de pensar en eso. Y alguna vez sí que he pensado que tengo un muy buen rollo con todo el equipo. O sea, que podría volver, pero es que la radio está guay, tío. No se entiende que cuando una vez que llegas a tele es como algo lo que tienes que aferrarte y estar ahí y aprovecharlo todo lo posible y tal. La gente está loca con la tele, de verdad, loca, loca. Yo creo que la gente lo que le pasa, y lo digo en serio, es que no tiene, no es consciente de que se van a morir. O sea, te lo digo de verdad. O sea, sabemos que nos vamos a morir, ¿no? Que es evidente, desde que somos pequeños nos informan de este hecho lamentable. Pero una cosa es saberlo, bueno, de manera abstracta. Y otra cosa es ser consciente. Yo tengo la putada de que para mí la muerte es un tema brutal. Y pienso muchas veces al día. O sea, está presente constantemente. Media presente, lo cual es una putada. Pero tiene una cosa buena. Y es que me hace relativizar muchas cosas. Muchas cosas. Cuando me dicen eso de, ah, tienes que salir más para que tienes más público. Oye, si haces más cuñas, irá más gente a verte al teatro. Ya, y que, o sea, dentro de unos años yo estaré enterrado, enterrado, y tú, y todos los que están viendo. Estamos aquí. Y nada tendrá, nada habrá servido para nada. O sea, hay que estar a gusto más o menos en la vida, estar más o menos contento, y punto. Y la vanidad y las hostias, de verdad, es que no son útiles. No son útiles, porque desgastan. Es una putada, claro. Yo cuando era más jovencito era más vanidoso. Quería hacer cosas, que la gente me conociera. Es evidente, por supuesto. Pero es que no funciona. No funciona porque te putea la vida. Te putea la vida, dejas de hacer cosas que en realidad te hacen feliz. Bueno, pues tienes la parte de la relativización. Quizás es, bueno, tiene como un agregado, a mí me parece, que es lo que tú dices, ¿no? No darle tanta importancia a las cosas que no la tienen. Pero tener en mente la muerte presente constantemente, quizás te hace que la alegría sea un poco menos alcanzable o no. Depende. Hay alegrías que son muy grandes, precisamente, porque sabes que va a haber pocas y hay que apurarlas. Pero siempre hay un fondo de tristeza. Siempre, siempre. Siempre hay un fondo de, más que de tristeza, de mierda. O sea, ¿por qué ha de acabar esto que es tan guay, no? Y da rabia, da rabia. Y sobre todo ahora, con esto de la pandemia, tengo la impresión, bueno, yo imagino que muchísima gente más, ¿no? Como de fin del mundo. ¿A ti no te pasa esto? Joder, total. ¿De qué me ha acabado esto? Pues que solo salir a la calle y ver a toda la gente con la cara tapada. Y lo hablábamos con Kiki, que ha estado en un festival de fotografía en, ¿cómo se llama la ciudad? Arles. En Arles, en Francia, Arles. Ah, y ahí es donde el Van Gogh vivió, en Arles. Sí, exactamente. Y pues ahí, pues lo que dijo, dijo, había una, estaban como más de tranquis, había un DJ y había como una fiesta, tío. Y me decía, había una fiesta como en plan, qué loco, ¿no? Ya, no, qué desfase, ¿no? Y una fiesta con unas pocas personas del festival, pero una fiesta. Ya. Es que es loquísimo. Llegar a verlo como en plan... Como una excepción, ¿no? Como una locura, ¿no? Sí, como una locura. Como si dijeras, hay fiesta de espuma en Plaza Cataluña. Sí, exacto. Es imposible. Y también todo esto se acentúa o de alguna forma se diluye cuando eres padre. Todo este existencialismo, etcétera. Cambia radicalmente. En mi caso, cambió del todo porque parte de mis intereses estaban destinados a mí, digamos, a mi profesión, a mi trabajo, que fuera bien. Y de repente, cuando por primera vez quieres a alguien más que a ti mismo, obviamente eso cambia. Se desplaza. Se desplaza del todo. Entonces, eso también ayuda a relativizar las cosas y decir, ¡ay, momento, momento! O sea, que lo importante no es que el programa quede bien, sino que esté bien esta persona y que esté contento. Ya está. Eso es lo esencial. Y luego hay cosas importantes, pero hay que diferenciar lo esencial de lo importante. A nivel trabajo y creativo también te ha influido bastante porque he visto que tienes el universo... Eso, dime los nombres porque soy malísimo con los nombres. He hecho dos libros dedicados a él. El universo para Ulises, que es una historia de la ciencia desde los... De la física, más que de la ciencia en general. Desde los presocráticos hasta ahora. O sea, es un tocho de 600 páginas. Me apetecía siempre escribirlo y nunca tal. Y dije, ¡hostia, se lo voy a contar a él! Entonces, es un libro en el que le cuento la historia de la ciencia. Y yo creo que está bien ese libro, entre los pocos libros míos de los que estoy satisfecho, porque yo tengo muchos amigos científicos, porque me ha interesado la ciencia siempre, y se lo han leído y les ha gustado y lo han visto como muy aceptable. Y eso está bien. Y luego le escribí un libro de cuentos, porque en la radio hacía cuentos para Ulises, que era... Cada semana en Radio Nacional contaba un cuento, con la voz antigua, del narrador antiguo de toda la vida y tal, contaba un cuento. Y tenía un montón y dije, ¡bah! Voy a escribir un libro. En esta parte de la ciencia, tú has oído, ¿cómo se llama? Una pequeña historia del mundo. No, pero sé cuál es, sí. Una breve historia de casi todo. Bueno, es que claro, no sé cómo se llama Little History of the World. No sé cómo se llama en inglés. No, entonces no es... Es un historiador del arte que también ha hecho... ¿El Gombrich este? No. Hostia, puede ser. ¿Puedes buscarme de quién es? Azcona. Es Azcona también. Azcona la ha hecho todo. A Little History of the World, con H. Porque lo que hablaba él en este libro, en el prefacio del libro, habla de que cuando tú explicas o quieres explicar hechos históricos para niños, muchas veces tiendes a, ¿cómo decirlo?, a la satirización o a irte a cosas tan básicas... Y no hay que hacerlo. ...que se pierden porque dice, porque estás explicándolo para niños que tú presupones que son tontos. Y entonces él dice, este libro es para niños listos. Exacto. Sí, ¿no? Es Grombrich, sí. ¿Gombrich era? Gombrich. Pues ese tío tiene unos libros de historia del arte cojonudo. Y de repente decidió, hey, voy a hacer... Ah, pues ¿sabes que no sabía que había escrito esto? Es hasta, bueno, es en los años 40 y algo, 50, pues la historia está contada hasta esa época. ¡Qué grande! Como si fuera una historia, no la historia. ¡Qué bonito! Pues lo buscaré. Entonces me venía esto a la cabeza, en plan, el buscaste también no ser excesivamente, ¿cómo decirlo?, facilón, buscaste quizás... Ni facilón ni divertido. Mira, yo soy humorista y lo divertido en principio me tenía que gustar, ¿no? Joder, fue una parte de mi oficio, ¿no? Pero yo no soporto que los libros de ciencia sean divertidos. O sea, no, porque la ciencia, el conocimiento, el misterio ante la contemplación del universo, ya de por sí es suficiente gancho como para tener que añadir algo más. O sea, cuando los escritores dicen, voy a hacer este libro divertido para que todo esto entre. Dan por supuesto que ese todo esto es una mierda y tienen que poner diversión para que entre. Es al revés. Es que ese todo esto es tan bestia, tiene tanta emoción, ese misterio es tan grande que si sabes transmitir ese misterio suficiente, el libro y después la serie Cosmos de Sagan, no hay una puta pizca de humor ni puta falta que le hace. O sea, es que el universo no es gracioso. ¿Qué opinas de la continuación de la siguiente Cosmos con Neil deGrasse Tyson? Lo he visto todo y siempre con... lo he querido ver muy a favor, o sea, pero no me ha terminado de gustar. O sea, lo he visto de verdad rezando para que me gustase, no quería ser el típico que decía, esta segunda parte va bien. Pero no, 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 no sintonizo. Es una serie súper bien hecha, maravillosa, le daría un Grammy sin duda, es genial. Pero es que estamos comparándolo con Beethoven, con Bach. Claro, es una putada para cualquier persona que haga una serie de divulgación haber tenido como antecedente a Dios haciéndola. O sea, claro, no se puede competir, no se puede competir. El Cosmos de Sagan es una obra maestra en lo audiovisual, en lo literario, en lo divulgativo, en todo. Es una puta perfección. También la cosa en la que me parece que sí que quizás hay una réplica aceptable entre ambos es en que te generan esta sensación de épica. Sí, sí. Que la ciencia es algo grandioso, épico. Sí, eso lo hace. Y más allá de lo que es la magia o la fantasía. Sí, es decir, el espíritu está, se conserva el espíritu, pero solo el espíritu. Claro, Sagan le daba una poesía. En esta segunda parte hay algún destello de humor que a mí no me hace falta. Las músicas a veces son como muy rimbombantes, muy chachachán, chachán. Y no, y en cambio Sagan utilizaba, y por eso no pasó de moda, utilizaba clásicos. Lo más moderno que utilizó era Evangelist. Es tú. Claro, claro. Pero ponía Bach, ponía Beethoven, ponía Stravinsky. Claro, y por eso nunca pasaba de moda. Tú eres un gran amante de la música básica también. Sí, hombre, a mí es mi segundo tema ahorita. ¿Tienes algo por lo que me ha dicho con las variaciones de Bach, las variaciones? Las variaciones Goldberg, sí, sí. Tienes una movida ahí porque además las usas bastante también en tus cosas. La primera variación la he utilizado como sintonía. Es decir, si te compras el CD, ya nadie se lo compra, pero si entras en Spotify, la segunda pieza, el segundo track, que es la primera variación después del Aria, esa la he utilizado yo como sintonía muchas veces. Y baja, para mí es brutal. Y luego llevo años intentando aprender a tocar el violín. Años, años. He tenido una profesora rusa con muy mala leche. Maravillosa, ¿eh? Pero iba dos años, estuve yendo. Pero me dejaba hecho polvo porque... Y me daba miedo. Luego me han dicho que las profesoras rusas de violín son todas así. O sea, que el método ruso es la polla. ¿Te daba miedo por qué? Porque me exigía... A ver, yo no tengo seis años ni voy a convertirme en un concertista. O sea, yo quiero tocar en mi casa, pero no. Su idea era que todo el mundo ha de ser la hostia. La mano así no, el arco cógelo así. ¡No, no, este dedo así! ¡Pero qué haces! Y yo dejé de ir. Una tía jovencita, ¿eh? Pero me parecía el demonio. Porque lo tiene como muy... Esa es la técnica y así es como hay que hacerlo. Porque así es como aquella aprendió por Refica con seis añicos. La pobre le putearon. No calibra que existen otras posibilidades de enseñar. ¿Pero tú crees que quizás cuando has aprendido algo muy de una forma se convierte en la única forma? Sí, claro. Te dé una birra aquí cuando puedas. No la culpo a ella. Es que es evidente. Ella lo aprendió de esta manera y ya está. Sí, sí, sí. Está claro. Muy maja. Uno de los... Hablando de Carl Sagan y tal, de los divulgadores, que sé que también te molan bastante, y a mí me flipa, no solo como divulgador, sino como escritor, es Isaac Asimov. Brutal. Y nada, quiero saber eso. ¿En cuánto contribuye Asimov a tu educación en general? Muchísimo. Muchísimo. Pero una flipada. Yo, el primer libro de Isaac Asimov que leí fue El universo. Que es una especie de cosmos menos poético, porque Asimov era mucho menos poético que Sagan. Pero tenía una cosa brutal que siempre retrocedía hasta los orígenes de todo. Si te quería contar lo que es un átomo, no te decía, un átomo tiene protones, neutrones y alrededor gira en electrones. No. Te explicaba exactamente cómo se descubrió que había protones, cómo se descubrió que había neutrones y cómo se descubrió que había... O sea, hace un repaso. Y luego, sobre todo, de él aprendí el escepticismo brutal. Y el pitorreo hacia las pseudociencias y a toda la cosa paranormal y todo eso, porque Asimov era un gran defensor de todo eso. Y yo leí antes de Asimov su divulgación científica que sus novelas y cuentos de ciencia ficción, que los leí mucho más tarde. Joder, es que para mí parece una caña como alguien, además, cuando tú ves toda la parte de ciencia ficción de Asimov, es que estás aplicando las movidas dentro de una teoría futurista de lo que me estás diciendo. Totalmente. ¿Has visto esta charla de él hablando de Internet? Sí, en los 85. Hablaba de Internet antes de que existiese todo eso. Y hablaba de webs, sin decir webs. Se dice en bibliotecas, ¿no? Unas bibliotecas. Y la gente estará conectada, solamente mirarán, buscarán los temas que le interesen. El profesor ya no estará físicamente en la clase, sino que podrás verlo. Describió Internet y el presentador era brutal. El presentador, ¿pero qué quiere decir? El modelo, hombre, normal. Es como si me vienes aquí a hablarme ahora de no sé qué movida, de que estaremos los dos a la vez aquí y en Valencia. Sí, exacto. ¿Cómo? Siendo los dos exactamente los mismos. Exactamente los mismos. ¿De qué me estás hablando, tío? Sí, sí, pues es eso. Bueno, no, y Asimov es uno de esos... Yo tengo como 10 personas en mi vida que me han moldeado o modelado y Asimov es una de ellas, sin duda. ¿Alguna de ellas estaba en la escuela? ¿Alguna de estas personas en tu colegio, en la escuela? ¿Tuviste a alguien que...? Que te ha influido, es evidente, todo el mundo te influye, pero que realmente se ha convertido en un referente. No, no. Ha habido referentes lejanos, escritores, músicos y luego referentes profesionales de la radio o del cine, incluso. Porque en la escuela, ¿cuál era tu rollo? ¿Te gustaba estar ahí? Yo tenía una radio de pilas, un transistor, que me llevaba la radio allí. Me quitaran como 10 transistores a lo largo de mi vida. Cuando me pillaban, me lo quitaban. Yo oía la radio, ya está, si no hay más misterio. ¿No te interesaba la escuela? Nada, nada. Lo cual es una putada, ¿eh? ¿Por qué? Porque, hombre, porque hay que estudiar. A mí me empezó a interesar la escuela en FP. Con 15 años, ¿no? Sí. Ahí sí, porque me empezó a interesar la ciencia. Entonces, yo había sacado suspensos en todas las asignaturas. Y digo todas, es todas menos religión. Pero suspensos, ¿cómo de suspensos? Ceros, ceros, ceros. MD, muy deficiente. Todo, siempre todo. Gimnasia, todo. Solamente aprobaba religión porque era un cura que era buen hombre. Y aprobaba a todos porque se sentiría culpable, si no, algo así. Solo por eso. Pero yo, entonces, y de pasar de suspenderlo todo, me interesó la ciencia. Me compré libros de matemáticas y tal, y sacaba 10 trans en matemáticas. O sea, yo pasé de, nunca mejor he dicho, de 0 a 100 o a 10. De repente. Pero solamente en ciertas asignaturas. Solamente me interesaba la matemática y digo, estudie matemáticas, esos 10, ya está, ya lo tengo. Pero ¿y cómo terminaste la escuela entonces? ¿Terminaste...? Yo no tengo el graduado escolar. Yo tengo el, claro, por eso no pude hacer BUP, que se hacía BUP en mi época. Solamente pude hacer FP. FP, porque yo tengo el certificado escolar. Es decir, el papel que te dan, acreditando que yo fui a clase. Vale. Pero que... Pero que no tenías uno que diga que sacaste algo en claro. Cero. O sea, me dieron el papel conforme. Sí, sí, este chico ha ido. Estaba sentado en un lugar... Ha estado escolarizado. Claro. Eso. Certificado escolar. Eso es lo que yo tengo. Pero no tengo el graduado escolar. Claro. Es decir, yo no he aprobado octavo todavía. Y entonces, claro, solamente podía hacer FP. Entonces, hice FP de relojería. Cosa muy rara. O sea, la única escuela de relojería que había en España, que nos enseñaban a hacer relojes. Y al día de hoy, ¿te acuerdas de estas movidas? ¿Te puedes arreglar un reloj? No, pero soy fan de los relojes. Yo me compro relojes de manera obsesiva. Me encantan. Tengo uno para cada día. Este es muy bonito. Clásicos así me gustan los relojes. ¿Cómo crees que habría sido aquel Ortega con internet? Aquel de la escuela. Lo he pensado muchas veces. Sobre todo cuando yo tenía como sueño hacer un programa de radio, que me escuchase, no mucha gente, pero alguien, ¿no? Si en esa época hubiera existido, como ahora existe, la posibilidad de desde tu propia casa hacer un podcast y que te oiga todo el mundo, no sé si esa facilidad la habría utilizado o no. Quiero decir, no sé si yo me vine arriba por las dificultades, a lo mejor. Y eso me hizo ir a por todas, ir a una radio y currar mucho porque no era sencillo llegar a eso. Hoy día, como es tan sencillo, a lo mejor hubiera hecho unos podcasts a mis 16 años. A los 17 años ya habría dicho, ya lo he hecho. Y ya está. Ya está, claro. Si me hubiese quitado el mono. Pero como en esa época no podía satisfacer el mono, a lo mejor eso me hizo continuar. Puede ser. Lo he pensado mucho, ¿eh? Vete a saber. Y además porque también pienso que mucho de lo que sabes a nivel científico y a nivel artístico incluso, ¿no? Porque también tienes bastante conocimiento de arte, ¿cómo se llama? La mitad invisible me remita a esto, ¿no? Sí, pero ese programa es el único de mi vida que no he dirigido. Solamente era presentado. Ah, vale. Ahí había unos guionistas o no. Pero había cierta afinidad con el programa, me imagino. Sí, pero sobre todo los temas que yo elegía, porque era un gran programa, una buena dirección y unos buenos guionistas, pero que yo nunca sentí mío del todo, no por nada, sino por eso, ¿no? Porque yo estaba y estoy muy acostumbrado a que todo lo que hago, lo hago yo en mi casa, me lo invento, no sé qué. Y de repente allí, hostia, era la cosa esta de hablar de un tema que a lo mejor yo no hubiera cogido, pero bueno, era el presentador y lo hacía. Sin embargo, he de decir que eran muy majos el equipo y me compraron algunos grandes temas, muy raros, para dedicarles un programa de arte en la tele, como Gloria Fuertes, por ejemplo, Faimino y Cansado. No recuerdo cuáles más, pero hubo Gabinete Caligari, la canción Camino Soria, o sea, yo cogí mis cosas que me gustaban y las propuse y ah, vale. Y hostia, mola mucho que en un programa donde se habla del acueducto de Segovia una semana, a la semana siguiente se hable del orgullo del tercer mundo de Faimino y Cansado, poniéndolo al mismo nivel en cuanto a arte y eso me parece bonito. Pero a lo que iba un poco era que toda esta formación es tuya, tú te has ido buscando las cosas y has sido... Autodidacta totalmente. Bueno, leer por placer y ya está. Entonces, esto me lleva a pensar, ¿piensas que a veces la escuela mata el ansia de saber y de conocimiento que tenemos intrínsecamente? Puede ser, pero si la tienes de verdad y fuerte, no. Quiero decir, a mí no me la mató porque mi ansia de conocimiento iba por otra parte. O sea, aquí no me interesaba lo que me decían por error mío, porque en el fondo me estaban, si hubiera sido yo más listo, yo tendría que haber dado cuenta que ahí se me daban datos que hubiera podido utilizar, que estaban bien. También se habla de arte y se habla de ciencias, se habla de matemáticas, pero como lo contaban de una manera tan chunga, tan gris y tal, yo por mi cuenta iba ilustrándome, digamos. Tampoco sé... A lo mejor sí que ha habido mucha gente a la que se ha quedado por el camino por eso, porque los profesores han sido tan... No sé si ahora están mejor. Yo creo que sí, ¿eh? Porque yo ahora miro los deberes... Ulises tiene 12 años. Miro sus deberes y tal. Hostia, es cojonudo. ¿Cómo enseñan mates? Es brutal. ¿Con qué creatividad enseñan cosas? ¿Cómo qué? A través de gráficos, pero para resolver una ecuación de primer grado. No es aquello que nos decían. La X, si está multiplicando, pasa dividiendo. Sin explicar por qué. No, no, ahí es paso a paso. Lo cuentan, ponen ejemplos. Son muy creativos. De verdad, mucho, mucho. Me gusta. Y él aprende muy rápido. A otros maestros quiero oír la comedia. ¿Cómo empiezas a hacerme ya en ti para querer hacer reír a la gente? Yo nunca quise hacer reír. A mí me gustaba la comedia como consumidor de siempre. O sea, Miguel Gila me encantaba. Oía Goma Espuma, me hacían gracia. Pero yo lo veía como algo lejano. O sea, como la profesión de esta gente, no la mía. Yo quería ser locutor serio. Bueno, serio. Locutor de magazine. Llevar un programa y entrevistar a gente. Y que si hubiese humor fueran secciones que hiciesen otros, ¿no? Pero no yo. Bueno, es un poco así. Es un poco así, pero... Sí, en el fondo es eso lo que hago, ¿no? Yo fui el serio y... Claro, claro, claro. Los otros soy yo. La puta es la locura. Pero claro, en cuanto empecé a grabar cosas y tal, no podía tomarme... Porque tengo sentido del humor, imagino. Y no podía tomarme... Descubrí que no podía tomarme en serio la radio en cuanto yo empecé a hacerla en casa, en mi estudio. Cuando yo quería hacer de Luis del Olmo entrevistando a no sé quién, cuando yo hacía la otra voz de ese otro no sé quién, como algo serio, digo, esto no me lo puedo creer. Y entonces dije... O sea, me salió el humor, no buscado, sino empecé a parodiar la radio porque no podía tomármela en serio. Vale. Porque te salió de esta forma. Y luego que el humor... La gente cuando dice eso de... El humor es muy difícil y la tragedia o el drama es más fácil. Depende, tío. Pero depende de lo que quieras conseguir también. Claro. Porque hacer llorar a alguien tampoco es la hora de fácil. O depende en qué registro y cómo. O sea, a la gente que dice que hacer reír es mucho más difícil que hacer llorar y que la comedia es más difícil que la tragedia, yo siempre les he querido preguntar, ¿me estás queriendo decir que es más difícil hacer un monólogo del club de la comedia que escribir una tragedia de Shakespeare? Entonces... Claro, claro, claro. O sea, sí, porque si está haciendo un monólogo en general... Claro, no, no. Depende de la calidad de cada cosa. O sea, hacer una tragedia de puta madre es igual de difícil que hacer una película de Woody Allen, una comedia cojonuda. Igual de difícil. O sea, hacer bien algo es difícil. Sea comedia, sea tragedia, sea tocar el violonchelo... O el ukelele. Hacerlo bien es complicado todo. ¿Y qué te parece esta movida? O al menos, a ver si me la compras. Porque yo pienso que la comedia, sobre todo cuando te vas al stand-up, mucho hoy en día, está como de alguna forma pillando una dirección más de... ¿Cómo decirlo? De una verdad. ¿Entiendes? Más allá de que te voy a hacer reír, sobre todo como van los monólogos y el camino que pillamos que estamos yendo hacia el americano también un poco. Sí. Como que se buscan casi a veces respuestas o puntos de vista en la comedia porque por lo general suelen ser más controvertidos y se dan la vuelta y se autoanalizan. Y no sé cómo ves esto de la comedia. Yo creo que se ha pasado de un extremo a otro. Es decir, se ha pasado de considerar que la comedia es una chorrada y que los humoristas, gente que hace jaja, jiji y ya está, a pasar al extremo opuesto que está más próximo desde mi punto de vista. La verdad que es considerarlo es una profesión intelectual y magnífica. El problema es que se lo han creído muchos humoristas. Y ese es el problema. Porque acaban tomándose tan en serio a sí mismos que dejan de ser humoristas. Entonces, esto que tú dices, lo de buscar una verdad y tal, o denunciar una situación social y tal, y se les olvida que la risa está en la base. O sea, yo creo que ni un extremo ni otro. Javier Cansado, cuando lo entrevistaste tú, decía muy bien él que la mayoría de la gente tiene del humor la sensación de que no es algo muy intelectual, que es una chorrada y tal. La gente. Pero luego, es cierto que en la profesión muchos humoristas se consideran a sí mismos como grandes filósofos y eso es una putada. Como gurús de la... Sí. Y luego está la mala leche esta que no soporto yo en el humor, tío. ¿Cómo que cuando los cómicos enfadados dices? Sí, tío. O sea, me da mucha rabia. Digo, tío, que nos vamos a morir todos. Vamos a llevarnos bien. Dicen, no, esta agresividad, tío, de verdad, estos chistes así sobre muertes de no sé qué. No estoy en contra por una cuestión moral, sino porque me incomoda, porque no me gusta. Y luego, sobre todo, por una cosa muy básica. No funcionan, no cumplen su objetivo. Es decir, hay dos tipos de humoristas de los que se dedican a denunciar la cosa social, que es legítimo. Yo también lo hago a veces, pero muy disimuladamente, pero lo hago. Pero de los que lo hacen, porque sí, hay unos tipos forjes que lo hace desde el buen rollo. Uy, el absurdo también. Y el absurdo, pero consigue su objetivo porque no cabrea al contrario. Y luego están los que, desde revistas así súper tal, cañeras y tal, cabrean al contrario. Entonces, si tu objetivo como humorista es convencer de que determinadas cosas son chungas y señalar lo chungo, has de conseguir que quien hace las chungueces deje de hacerlas y diga, hostia, es verdad, tío, es verdad. Me comporto de una manera machista y hijaputa, voy a dejar de hacerlo. Pero lo que muchos de estos humoristas de mala hostia consiguen es que se cabreen aún más los contrarios. Se cabreen aún más y se conviertan en peores. O sea, si tú quieres acabar con la cosa facha, y cuando digo facha me refiero a fachas de derechas y fachas de izquierdas. ¿Cómo es un facha de izquierdas? Bueno, un paréntesis. Joder, que aquí ya es la cosa que... Prefiero no hablar de esto porque soy muy cobarde. Y sé que me darán hostias, entonces prefiero no decirlo. Te lo he dicho sin decirlo. Vale, continuemos. Hay fachas de un lado y de otro. Entonces, si tú quieres eliminar la existencia de fachas, lo que no has de hacer es lo que acabo de hacer yo ahora. Por ejemplo, que es cabrear a un colectivo. Vale. Ejemplo práctico. Lo he ejemplificado. Entonces, claro, ¿qué consigues? Que esos digan, hostia, puta, pues vaya, facha tú porque no sé qué, joder, ya se te veía que no sé qué. Porque Forges lo que conseguía era, hostia, cuando en aquella época, en el setenta y tantos, él quería defender la constitución, cuando había aún franquistas pululando. Lo hacía de un buen rollo que la gente facha, los fachas de derechas, decían, hostia, es verdad. O sea, conseguía su objetivo. Y mucho del humor que se hace ahora ha perdido la buena leche de Forges y se decanta por la mala leche y lo que consigue es que todos estemos enfadados con todos. Claro, es que yo creo que ese es el poder para mí del absurdo. Porque si lo miras en Monty Python, por ejemplo, también. No me digas que en esa serie, en Flying Circus y todo este rollo, o incluso en las películas de Monty Python, no hay denuncias sociales. Porque hay un montón de cosas que se están criticando todo el rato. Pero la puerta por la que entran a eso, como no te la esperas, ese desconcierto de no sé por qué parte me lo estás diciendo, te hace quizás desde cualquier punto planteártelo como un chiste y desde ahí pensar. Claro, o sea, cuando lo hacen de verdad, o sea, cuando te plantean el dilema y la contradicción de verdad y lo saben hacer bien y te la muestran, nadie se enfada porque dicen, hostia, es verdad, está muy bien hecho. Y luego, lo que hay que hacer, cuando haces humor de crítica social o lo que sea, has de ser muy bueno. Es decir, has de conseguir que el afectado no pueda replicarte en el siguiente sentido. Hostia, me acabas de desnudar, me has hecho una radiografía, soy así efectivamente, pero tío, eres tan bueno, lo has hecho tan bien, eres tan brillante haciendo este humor que no puedo quejar. ¿Se puede eso? Bueno, eso es lo que todos ansiamos conseguir algún día, claro. Eso es lo que hay que hacer. Pero lo que no puedes conseguir es que el tío afectado diga, vaya chiste de mierda. Y a veces que es verdad, vaya puta mierda de chiste. ¿Me insultas por una mierda de chiste? Llamándome gilipollas y así, pues vaya mierda. No, si quieres señalarme, hazlo tan guay que diga, joder, cabrón. Qué verdad has dicho y qué bien y qué inteligente. Yo sé que uno de tus referentes es Gila, además tienes un libro. No, una biografía de Gila. Una biografía, exactamente, de Gila. ¿Por qué este amor o esta pasión tanto a llegar a hacerle una biografía? En la época en la que yo era niño, Gila era, seguramente que soy injusto y había más, pero para mí era el único humorista que me interesaba y con el que yo sintonizaba. Era brutal. Tenía esa mezcla entre realismo y locura, guay. Él decía una cosa que para mí es esencial y la he llevado a cabo absolutamente, que es que un chiste, un gag o algo cómico ha de ser improbable, pero no imposible. Y para mí esto es mi canon, mi Biblia. La he seguido siempre porque es verdad. Él a veces no violaba sus propias reglas. Es decir, que cuando yo nací mi madre no estaba en casa, es una cosa imposible. Pero la mayoría, la mayoría de sus cosas eran improbables, muy improbables, pero no imposibles. Y eso lo he aprendido de él. Y todo el humor que yo hago es improbable, muy improbable. Si entrevisto a un señor que se ha enamorado de un extraterrestre y a veces van al planeta y el extraterrestre se ha dejado de llamarle, es muy improbable. Pero no es imposible. No viola ninguna ley física. Puede haber extraterrestres que se enamoren de Terrico. Y me gusta lo improbable. Y él es de los pocos que lo hacían. Déjame ver si también me compras esta. Es un análisis que he hecho viendo esto de Tomar por Gila. De que un poco la forma de humor o, bueno, digamos, humor de creación, de locución que tú has creado porque es que no hay otra cosa. No hay nadie en España, no sé si en el mundo, alguien que haga estas cosas porque tampoco lo he mirado. Pero para mí está un poco a caballo entre... Es como el anverso de Gila y un ventrilo. O sea, es decir, que en Gila hablaba con alguien que no existía y él era la parte cómica, ¿no? Pero tú generas esa parte, digamos, de relleno para que el que habla pueda hablar. Sí, está bien visto. Es decir, yo hago la voz del teléfono que no se oía. Exactamente. Y yo me convierto en un Gila serio. Exacto. Tu intervención es simplemente la parte seria. Y por eso yo siempre soy el mega serio. Más que serio, el convencional. Es decir, yo hago el papel de la persona mega convencional con su vida normal, que se cree todas las cosas, que no tal. Y entonces el contraste es brutal. Entonces cuando yo entrevisto a una persona que dice algo, claro, hay un contraste. Y mucha gente que hace humor me da rabia porque podrían ser muy guays y muy buenos, pero su parte también es cómica. Entonces si sumas comedia, más comedia, no hay contraste y a mí no me hace gracia. Y por eso yo siempre empleo músicas clásicas, todo lo serio que pueda. O sea, que el revestimiento sea la mayor seriedad del mundo para que en contraste lo de dentro estalle. Totalmente. Y en esta parte, tú cómo te las... O sea, es que no sé muy bien cómo plantearle esta pregunta. Es como, ¿piensas que esta seriedad se te atribuye realmente? Por esto que hablábamos antes, ¿no? De que la gente muchas veces no asocia que las voces vienen de ti. Que se te atribuye un papel de que eres un tipo serio, tranquilo. Sí, puede ser. Sí, claro, porque como me ven hablando con la misma voz con la que yo hablo en la realidad, deben pensar, pues él es así. Yo soy más como los personajes que como... O una mezcla, es que no sé. Y muchas veces lo que me pasa a mí es que no sé hasta qué punto estoy parodiando algo o homenajeándolo. Es decir, muchas veces hago parodias de programas poéticos nocturnos, en el programa que yo tengo en la ser por las noches. Hago como parodias. Y hay momentos en los que mientras lo estoy haciendo, me está gustando. Y digo, joder, es bonito esto. Pongo estas músicas. Joder, queda bonito. Y esas reflexiones. Entonces yo creo que esa mezcla entre el oyente que está escuchando algo que no sabe de qué va la cosa. Y que a veces incluso se pueda llegar a emocionar con la parte seria, la parte así más académica. Y luego se ríe con lo otro. Yo creo que esa mezcla a mí es lo que más me interesa. Esta pregunta se la robo a Juan Herrera, que también lo tuvimos aquí en el programa hace poco tiempo. La risa es la medida de la comedia. ¿De la comedia? Sí. O sea, es la carcajada o la risa la medida de la comedia. Yo diría que sí, para llevar la contraria al menos a aquellos que dicen que el humor que les gusta es el humor de sonrisa y no el de carcajada. Yo estoy muy a favor de la carcajada. El humor que no la consigue. Yo creo que muchos humoristas que dicen que la unidad de medida es la sonrisa o lo que sea, es porque no son capaces de llegar a una carcajada. Igual que eso ocurre con la música también. Con el latonismo y todo eso de algunos músicos de vanguardia del siglo XX que decían, no hay que hacer melodías, la melodía está muerta. Hay que hacer, y hacían composiciones musicales, hacían integrales y cosas matemáticas para hacer. En el fondo lo que les pasaba es que no eran capaces, no tenían talento de hacer una melodía. No sabían. Yo creo que lo intentaban, pero no les salía. Entonces decían, va, voy a vender que lo mío es otra cosa. Y también ocurre con muchos humoristas que al no conseguir la carcajada dicen, no, no, es que lo mío es otra cosa. Lo mío es iniciar algunas reflexiones, una media sonrisa. Prefiero la sonrisa a la risa. Esa cosa. ¿Tú piensas que hay refugios que crean un estilo por evasión? Seguramente. Seguramente. Bueno. Pues es interesante. En tele, tío, la primera vez que llegas es con Crónicas Marcianas. La primera, no. De en pantalla vivo. No, yo había hecho antes unas cosas en un programa de La Uno que presentó Jordi González. La primera cosa. La primera es la escalera mecánica. Un programa que duró poquísimo y yo hacía una pieza de humor muy rara y muy mala. O sea, era malísimo. Luego estuve también con Jordi González en la tele en una CDTV, que ahora es WIT TV o no sé qué. Se llamaba CDTV en aquel momento. Estaba en la diagonal. ¿La tele de Barcelona o algo así? Sí, era como una tele de Barcelona. Sí, lo que ahora es WIT TV, creo. Era de La Vanguardia y estaba en el edificio de La Vanguardia donde está Raku ahora. Donde ahora está el Media Mark, ese grande. Pues allí estaba CDTV y Jordi González hacía el programa y se veía desde fuera. Es una pasada. Y entonces yo ahí también hacía unas secciones de humor que caían en muchos de los errores que ahora no, en los que no caería. Que es hacer bromas sobre el broma. Yo he aprendido un poco. Vale. Menos mal. Y de ahí, digamos, lo más visible o lo más sonado sí que fue. Y luego fue Crónicas Marcianas, sí. ¿Y cómo fue este salto como de ese formato, después de la radio, pero ya era algo que era prime time? Sí, era prime time, pero lo mío se ponía a las dos de la madrugada. Lo veía gente, muy poca gente. Y muy drogada también. Y muy drogada. A mí durante esa época, fue un año, año y pico solamente, paseaba por la calle durante el día, nadie me miraba. Nadie, 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 nadie. Pero en cambio, iba a un bar a las dos de la madrugada y unos locos borrachos. ¡Ah, mira la luz de Crónica! Obviamente. Era eso, tío. Y yo digo, pues no quiero yo esto, tío. Estás atiendo para los zombies, claro. Para los putos locos que llegaban borrachos a casa y se ponían la tele hasta que se han dormido de su propia borrachera. Entonces, claro. Y por suerte fue un año. Y tampoco, si hubiera durado más, habría aprendido yo las cosas del humor que he aprendido yo por mi cuenta luego en la radio. Que ojalá hubiera hecho tele cuando hubiera sabido lo que ahora sé. Digamos, ¿no? Que hubiese empezado a hacer tele sabiendo del humor lo que ahora sé, que es otra cosa. O sea, sea ese Juan Carlos Ortega, sabiendo ahora, cuando está a punto de entrar en Crónicas Marcianas, ¿qué le habrías dicho? ¿De qué ahora sabes? ¡Guau! Le hubiera dicho antes de grabar esto. Dime, dime qué vas a hacer. Esto, esta idea, vale. Y a ver, ¿el guión cuál es este? ¡Puah! Lo hubiera tachado cien mil cosas. ¡Madre mía! Pobrecito, me habría odiado ese Juan Carlos. Y entonces, esto es como... ¿Puede ser que eso haya sido una de las partes que te haya hecho ir huyendo de la tele poco a poco? ¿O qué? ¿Puede ser ese el pistoletazo de decir, bueno, voy saliéndome? Porque parece más como que te llaman más de lo que tú quieres decir, tío. Bueno, tampoco me llaman tanto, quiero decir, lo de Buenafuente, sí, me llamó y va, ok, que la decisión de no continuar haya sido mía, pero de eso, que nadie piense que voy diciendo que no a teles o que tú a la tele me estás llamando. Te vas por la calle todo el día en plan, no. Nadie me está llamando de ninguna tele, eh, también te lo digo. O sea, lo último fue esto, no sé si alguna cosa, con Sardá hice una sección en el juego de niños que volvió a hacer él, pero vaya, cosas muy breves. Nadie me llama de la tele, o sea, no quiero parecer que voy de sobrado diciendo, digo que no a cosas, no. Solamente he dicho que no a esto y ya te he contado cómo he dicho que no. De una semana a dos semanas, cada mes y cada cuando se me ocurra algo. ¿Y no te has planteado nunca cómo hacer una propuesta de un programa de tele que sea más como que te mole o hacer algo así? ¿Pero para qué? No sé, te pregunto. Pero la pregunta es ¿para qué? O sea, ¿para qué? Para estar en la tele, que es lo que todo el mundo quiere. Ya, pero ¿y estar en la tele para qué? O sea, para estar en la tele. Y ya vale, ok. Y o sea, si vas preguntando el ¿para qué? indefinidamente, en el fondo yo sé que la respuesta última es, para que te conozca la gente y ligar, en el fondo del fondo de todos los porqués y de todos los... están estas cosas. Es para estar en la tele y ligar, para que te conozca la gente y... Sí, esta cosa humana. Somos mamíferos y queremos ser un poco líderes y que nos vean y ser un poco líderes y es eso. Y en el fondo no hay más que eso. Y cuando sabes que igualmente te vas a morir, ¿cuántas veces hemos hablado de la muerte en este rato? Bueno, las necesarias, me parece. Por eso que... A mí lo que me gusta hacer mi trabajo, o sea, me gusta que me paguen por las cosas que yo haría igualmente en casa. Que es inventarme estas bromas, estos gags... Joder, yo las épocas en las que no he hecho radio y tal, yo he hecho gags para amigos míos. Incluso aún hago gags para amigos míos. Les envió un sketch con cosas que no se podían emitir, obviamente, en ningún sitio. Con bromas impopulares, incorrectísimas. Que si algún amigo mío se enfadase conmigo y pusiera eso, me echarían de las radios. Claro. Pero sí, sin duda. Yo creo que pasa mucho con todo el mundo, ¿no? Y esto se ha hecho varias veces, que si la mayoría de conversaciones privadas que tenemos y de chistes privados fueran públicos, todo el mundo estaríamos despedido del trabajo, ¿no? Totalmente. Pero que los únicos que se juegan en el trabajo es la gente que lo hace por oficio. Totalmente. Totalmente. Pero yo creo que está bien que así sea. Quiero decir, el humor es una cosa, y esto no es mío, se lo oí decir a... Nunca me acuerdo. Y mira que siempre saco ese tema, y siempre digo, la próxima vez me documentaré para decir el nombre. ¿Es alguien que podamos buscar? El no sé qué de Elche, el niño de Elche. El niño de Elche. El niño de Elche. Es un músico. Pues estábamos en un programa con Buena Fuente, pero era una cosa de... Que se grabó en vídeo, a lo mejor era también para algo de YouTube. Vale. Y se hablaba de los límites del humor y tal. Y él dijo una cosa que me encantó, que el humor no tiene límites, tiene contextos. Y eso es cierto. O sea, depende en qué contextos es válido hacer una cosa o no hacerla. Pero no porque moralmente sea censurable hacer burlas sobre tal cosa, sino porque... Joder, si estás en un contexto donde alguien puede herir, si le vas a putear, pues no lo digas, porque es que... Total. ¿Para qué? O sea, si algún día el mundo cambia y ya se puede hacer... Yo tengo contextos donde hago humor espantoso. Pero cuando mi contexto es las noches de la cadena SER o los podcasts que la SER pone, yo digo, vale. El público es este. Voy a hacer algo para ellos. Lo que yo quiera hacer, pero sabiendo que me oye. No voy a decir cosas que... En cambio, si lo hago para mis amigos, yo voy a hacer reír a mis cuatro amigos. Y sé cómo hacerles reír. Y puedo ser racista, machista o todo lo contrario. Porque hay un contexto cerrado. Es como... Esto me viene un poco a la cabeza las normas métricas de la poesía. Que es como tu creatividad va en base a los límites que tú le estás poniendo a esa creatividad, ¿no? Si yo solamente puedo hacer un soneto, pues ya sé que solamente puedo hacer que esto rime con esto y que vaya en estas. Entonces es lo mismo. Si sé que estoy haciendo chistes para esto, no es que soy menos creativo. Es que estoy haciendo este soneto en el cual tengo que explicar lo que yo quiera. Me voy a hacer una buena explicación. O sea, estoy con la camisa ajustada a lo que estoy haciendo. Y ya está, no pasa nada. Igual que cuando un músico compone una sinfonía, él sabe que todos los instrumentos son protagonistas. Pero si hace un concierto, sabe que el piano o el violín ha de tener más presencia. Porque es así. Y si quieres hacer un concierto donde el violinista no tenga protagonismo, haz una sinfonía entonces. Pero sí creo que estas limitaciones nacen más en el creador que en el público. Como nadie te va a decir, no te estás atreviendo a hablar de esto aquí. Nadie te lo va a decir. Es más tú con tu exigencia de lo que crees que es tu libertad y esa libertad absoluta que tengo que aprovechar a toda costa. Y luego la sensación de que hemos de decirlo todo y hemos de ser valientes y decirlo todo y denunciar todas las cosas. Oye, no, no. Hay una cosa brutal y para mí es muy importante. Cuando yo a veces he hecho un sketch y alguien me ha preguntado, lo que has querido decir con esto es en realidad esto. ¿Estabas denunciando esta cosa? De verdad, no. Porque si yo hubiera querido denunciar tal cosa, la habría escrito en lenguaje coloquial y habría dicho, quiero denunciar a estas personas que no me gustan porque sus ideas son equivocadas por esto, por esto. Y me habría ahorrado el trabajo hacer un sketch. O sea, yo no quiero decir nada que no sea el propio gag. El propio gag ya es en sí mismo un mensaje. ¿Qué has pretendido decir con esto? ¿En realidad estabas diciendo que no sé qué? No, en realidad. Estaba diciendo este sketch. Lo que estaba diciendo es esto. Tú imagínate que, yo qué sé, sin compararme evidentemente, ¿no? Con un músico. Imagínate un músico, yo qué sé, algo que todo el mundo conozca. La quinta de Beethoven, ¿no? El cha-cha-cha-chan. ¿Tú te imaginas que alguien le diga, ¿qué has querido decir con el cha-cha-cha-chan? Pues el cha-cha-cha-chan significa exactamente cha-cha-cha-chan. Y luego ya, si el destino que llama la puerta. O sea que, bueno, ni él mismo se lo creía. Es como, me viene mucho a la cabeza con esto del Guernica, que cuando le preguntaron a Picasso qué quería decir cada elemento, yo decía, bueno, pues mira, fíjate, el caballo quiere decir un caballo. Claro. Y incluso que el cuadro que estaba pintando era como un torero al que le habían pegado una coronada y estaba en la enfermería y tenían todos los elementos, tal, pero viendo esta distorsión le puso el nombre Guernica por lo que había pasado en su momento, ¿no? Claro. Y lo explica él, pero tú te vas al músico y dicen, no, la luz quiere decir la vigilia. Pesado Jesús. No, no hace falta tampoco. Es una pesadez, tío. Y eso yo me di cuenta cuando empecé a leer libros, así como clásicos, ¿no? La Neida y todas esas cosas que me empezaron a interesar. Son libros que no son excedente gruesos, pero siempre hay una introducción. En cualquier clásico, si le compras una edición comentada, hay una introducción que suele ser más larga que el propio libro, donde no te enteras de nada y luego te lees la obra y se entiende perfectamente. Pero está diciendo esto y esto y lo otro. ¿Qué coño me has contado? Y esos prólogos para mí es como el spoiler más largo de la puta vida. Es en plan, porque ya sabes que yo no entiendo quién se lee antes. Yo, como mucho, me leo el libro y digo, si no me he quedado esto o quiero saber lo que piensa este señor que lo ha traducido o quien sea que ha hecho esto, pues me lo leo. Pero leerte antes, que alguien te explique qué significa cada parte, Eso no hay que hacerlo. Lo que está bien, que lo de antes te sirva para, yo que sé, el contexto histórico. Aquí, yo que sé, que Bedo lo escribió cuando estaba en Alcalá y no sé qué, y era amigo de no sé qué. Y la literatura en esa época ha influido por tal, por cual. Sí, eso sí, hombre, claro. Eso es cultura y está guay. Pero, ¿qué ha querido decir? Oye, tío, déjame en paz. Empecé a leérmelo a ver qué me ha querido decir él. Totalmente. Tienes ondas, tío. Pensaba que me decías, vete ya. No, 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 para nada. Tienes ondas. Me hizo mucha ilusión. Te pido una birra, por favor. Me hizo mucha ilusión. ¿Te lo esperabas? Lo esperaba, pero no me lo esperaba. Vale. Siempre lo estaba esperando. Siempre, siempre. Pero no me lo esperaba. Y me enteré ese mismo día, tío. Acojonante. Me llamaron de La Ventana. Vale. Una chica. Una productora de La Ventana. Porque La Ventana es donde se dan los... La hora de ser es la hora por la tarde, donde se dicen los... ¿Quién ha ganado, no? Y me llama. Hola, soy... No recuerdo quién era, eh. Mónica de La Ventana. Hola, ¿qué tal? Oye, ¿estarás dentro de dos horas localizables en ese teléfono? Y yo... Sí, bueno, mejor estoy grabando, pero... Sí, pero ¿para qué? No, para una cosa de Francino, que quiere saludarte. Digo, ah, bueno, sí, sí, hombre, claro, sí, Francino. Sí, hombre, sí, pero ¿de qué tema? ¿Para hablar de algo? ¿Te lo tenían de secreto? Claro, no lo podían decir. Vale, vale, vale. Y, vale, yo ni me acordaba que ese día estaba en el cuelgo, sigo grabando, y me llama el director de la radio, el Yuspi. Me cojo. Oye, ¿estarás...? Digo, sí, me han llamado. ¿Por qué me llamas tú? ¿Qué ocurre, tío? Es que, al final, pues no voy a ponerme. Si no me decís lo que es, de verdad, que me estáis volviendo loco. Claro, claro. Y entonces dice, oye, que es muy posible que te den el Ondas, ¿eh? Es muy posible, claro. Es muy posible, pero ya era que sí. No, porque estaban terminando de decidir el jurado. O sea, porque el Ondas es de verdad, ¿eh? O sea, el Ondas es de verdad. Y había tantos candidatos que habían quedado al final, y los productores de la ventana tenían que tener pendientes a todos los posibles. Entonces, por eso no podían decir por lo que era, para no llevarse una decepción. Oye, que a lo mejor te dan el Ondas, a lo mejor no. Bueno. Y te juro que yo estaba convencido de que para nada. Digo, no, tío, ¿qué va? Si nunca me... Es absurdo. No me lo darán. De verdad, no es humildad. Es convencido. Y luego veo que me llaman un número largo de la radio, y ya me pasan en antena directamente, y me lo dice el... Y digo, hostia, qué alegría, tío. ¿Qué hiciste inmediatamente después de colgar? Llamé... ¿A quién llamé? Sí. Llamé a la madre de mi hijo para que me pasase a mi hijo. Y no estaba. Digo, hostia, pues díselo, que manda el Ondas. Y luego llamaba a mi madre, muchas cosas, a mi hermana. Digo, oye, que es muy guay. Y luego me da mucha rabia la gente esta que recibe un premio guay, y dice, lo tengo en el cuarto de baño, o lo utilizo de pisapapeles. No, no. Yo lo tengo en mi estudio que se vea bien. Que se vea súper guay, tío. Pues como, esta es como una especie de humildad que no es real, ¿no? Esto de... Falsado. Es al revés, es vanidad al revés. Es como yo estoy por encima de este premio y ya me parece incluso peor. Exacto. Exacto. Esto, no sé quién lo dijo y es cierto, que hay más vanidad en rechazar un premio que en aceptarlo. Absolutamente. Si a mí me dan un Ondas y digo, no, no, no lo quiero. Hostia, eso es de una vanidad. Exacto. Y, claro, por supuesto y muchas gracias, tío. Y dadme otro. Claro. Hombre, coño. Es que es peor incluso que estar, oye, me vais a dar el Ondas este año. Sí. Eso es jodido, pero es peor todavía. Exacto. Yo prefiero un tío que diga, dámelo, 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 al tío que dice, esta cosa. Esto no me interesa. Y son estos los que más deseando están tenerlo. Y viendo tú esto, lo que hablábamos, que tampoco te llama tanto estar en la tele por estar y todo esto, el tema de redes sociales y toda esta parte, tampoco te veo ahí. Yo tuve una cuenta en Twitter, pero como yo sabía que Twitter era muy agresivo y tal, y yo soy una persona que se asusta con la agresividad, le dije a mi amigo Marc Lobato, el chico con el que dice a medias el libro de Miguel Gira, la biografía, le dije, superamigo, le dije, hostia, mira tú, ten tú la clave para entrar y yo, ¿no? Y yo te mandaré de vez en cuando, por WhatsApp, la frase y tú la pones. Vale, vale, vale. Estuvimos como un año así. Y un día, por curiosidad, le dije, ah, dame la clave que voy a entrar, por curiosidad, a ver qué, seguro, bueno. Y al momento le dije, elimina esta cuenta, elimina esto, ¿qué es esto? ¿Tienes de pies yendo al unisono en el, no? El acorazado de Apotenkin en tu cable. Sí, 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 sí. Digo, ¿qué hemos estado haciendo? ¿Pero qué es esto, tío? Y yo, de veces cuando te mandaba una frase para ponerla ahí, en ese contexto, digo, fuera, fuera, Twitter. Entonces tengo mi Facebook, donde puede parecer muy inmaduro, bueno, pues soy inmaduro, donde la gente que me dice cosas feas, las quito, y solamente tengo a gente guay, gente que valora mi trabajo. Ojo, ¿esto es un sesgo? Sí. ¿Es inmaduro porque no acepto las críticas? Soy inmaduro. ¿Algún problema? Es un sesgo. ¿No me doy cuenta de lo que opinan los que me critican? Sí, no me doy cuenta. ¿Es peor no saberlo? Posiblemente. Pero me importa una mierda. ¿Por qué es peor no saberlo? Sí, también es eso, tienes razón. ¿Por qué es peor? Porque es peor no saberlo que gente que no te importa piensa de lo que haces. Claro. Más gente que nunca sabes quién es, tío. Que puede ser un enemigo tuyo por lo que sea. A lo mejor un tío al que le robaste la novia, imagínate. Y está puteadísimo y ha llamado a 10 amigos suyos y te están puteando de toda la vida. Es que es posible. Muchos trolls de estos o haters pueden ser gente que te conoce y te odia. Es que es muy lógico. ¿Has tenido haters en la vida real? No, en la vida real nunca. Nunca, 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 nunca. Y ahora mismo no tengo nadie con mal rollo. Nunca, jamás. Ha habido gente con la que te has podido llevar mal y tal. Pero en esta época de mi vida nadie, no tengo enemigos. A lo mejor alguien sí que se considera enemigo mío. Ya te digo, pero si lo es, es por cosas como las que un poco, un poco solo. Como parodio te he dicho, que le haya que virla una novia. Yo qué sé. ¿Te consideras poco confrontacional en general? Sí, no me gusta discutirlo. No me gusta. Más el buen rollo, ir a buscar el punto común, quizás, etcétera. Totalmente. O sea, sí, porque además que no... Y a veces, en un taxi o en un cabify, doy la razón al taxista, aunque diga una barbaridad. Con lo que sea. Sí, porque digo, ¿qué le voy a decir? Que no. Solamente me cabreé una vez, en mi vida, una vez, con un taxista. ¿Por qué? Pero me cabreé con él, no tanto por lo que pensaba él, sino por lo burro que era. Mira que te llamas buenas. Igual, eso sí, vale. Lo acepto. No entiendo cómo los maricones... Cómo puede haber maricones, ha habido toda la tía buena. Ah, pero sí, él sí... Sí, pero me cabreé... Primero, obviamente, por el comentario de imbécil. Pero me cabreé por... Digo, ¿qué burro es este tío que no sabe si yo lo soy? Claro, claro, claro. O sea, eres burro. Entonces, le dije que yo era gay. Dije, si no me claro. Y le monté un pollo, pero un pollo brutal. La única vez. Un pollo. Vale. Y luego también discutí con un camarero una vez. Me he acordado por la cosa contraria, la cosa heterosexual. La única vez que le he montado un pollo a un camarero. Fui una vez con una amiga mía a cenar. Luego te diré qué restaurante. Vale. Porque es súper famoso de Barcelona. Fui a cenar con ella, una amiga. Y al día siguiente volví con esa misma amiga y con otra amiga, que eran amigas entre ellas. O sea, imagínate, un día cenó contigo y el día siguiente cenó contigo y otro amigo. Vale. Pues al día siguiente, cuando estaba yo con las dos, el camarero dice, ah, ya, repetís, ¿os gustó ayer? Porque estuviésemos otros dos y tal. Y entonces le dije, que era mentira, le dije, me acabas de joder la vida, tío. Bueno, porque esta chica es mi novia y no sabe que yo ayer estuve con esta. Era mentira, saben perfectamente. Pero dije, ¿cómo puedes ser tan burro? O sea, es en... ¿Por qué haces eso? El punto primero de ser camarero es no digas... Te callas. ¡Cállate! Y le, pero, no, no, y el tío, perdón, perdón. Digo, no, ya está, perdón, no, ya está. Me has jodido la vida. Me iba a casar con esta tía, es mi novia de toda la vida. Y ahora ya sabe que ayer estuve con esa. Pues a tomar por culo. Muy bien. No, no, y cuando se iba nos partíamos el culo. Pero cuando venías, todo es así, ¿eh? Como una cena. En silencio. Y en el fondo, o sea, me cabré por el mismo motivo. Por tonto. Pero es que una de las partes, una parte del enfado es real. Sí, sí, claro, una parte del enfado es real. Porque podía haber sido. Es que yo pensaba, es que... Claro, es que podía haber sido perfectamente, tío. Total. ¿Cómo puedes decir? O sea, vaya, yo cuando venga aquí ya... Yo voy a venir a este bar, ¿vale? Cuando sea poca sabiduría. Que quede ya claro, ¿vale? Que no... No será joven a los que voy a ver. Que si vengo con una chica, si al día siguiente viniese con otra... Sí. No lo digáis. No se puede decir. No lo digáis. ¿Te queda claro, Hugo, que estás por ahí? Yo nunca lo hago. Yo nunca lo hago. Claro, porque eres un profesional. Es un buen profesional. Hostia, macho. Es que es de sentido común o no. Ayer estuviste con otra tía. Pero, ¿qué estás diciendo, tío? Es que me parece el horror. No, era brutal. Hay una cosa que compartes, por lo que tengo entendido, con Jordi Molto, que es el artífice de que estás aquí. Es un tío brutal y brillantísimo, con el que trabajé muchísimo tiempo. Que es la gerontofilia creativa. Ah, bueno, sí. No a nivel sexual, sino a nivel de siempre incluir algún concepto que tenga que ver con la tercera edad en las cosas que haces. A mí me ha interesado siempre, pero por una cosa... Tu azafata en Crónicas Marcianas era una señora mayor. Sí, 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 Olimpia. Y era eso... Claro, yo cuando empecé a hacer El Cementerio, este programa de radio de humor, pues la conchabarras que te hicieron a señora mayor, su marido Diego Domingo... Señores mayores... Porque el contraste... Porque una persona mayor diciendo algo cómico es más creíble. Un joven diciendo una barbaridad entra dentro ya de lo lógico y de lo previsible y de lo aceptable que un joven diga barbaridades. Entonces, no hay contraste. Pero si una persona mayor dice una barbaridad, primero hay más contraste y luego te lo crees más. Porque un joven te puede mentir, te puede tomar el pelo. Pero una persona mayor que le dice una cosa dice, hostia, pues será verdad. O sea, esas dos cosas, unidas al hecho de que la voz de alguien joven como yo queda más contrastada con alguien mayor, hizo que yo en la radio hiciese eso. Y al pasar a la tele, claro, seguía con mis llamadas y tal, pero para que hubiese gente, tenía que ser gente mayor, ¿no? Para hacer... Yo creo que es mucho... Y... Gerontofilia. Sí, sí. Es como, vamos, volvemos a lo improbable, ¿no? Porque es más improbable que alguien diga esto que que lo diga alguien. Exacto. Y además hay algo a nivel quizás incluso estético de atracción respecto a esto en la voz a la hora, porque como hablo con las voces, ¿no? El buscar esta... Claro. Esta voz, este tal, ¿no? Tiene un punto más artístico. Sí, sí, es como un tono, sí. Es como el señor Casamayor, eso, esa cosa. Sí, da un verismo, una realidad muy grande. O sea, es que el señor Casamayor, tío, eso es otra... Es brutal. Es otra movida. Era Sardá, pero evidentemente era como un ente... Y era una persona. No era un personaje, era una persona. Él no imitaba una voz, sino que encarnaba una voz. Consiguió crear a otro ser humano. Eso es muy difícil. Lo creó. Yo ahora soy súper amigo de Sardá durante una época. Verá, mi jefe. Ahora somos súper amigos. Y ahora lo del señor Casamayor no le da importancia. Él dice, no, yo era un ventrilo, ya está. No, no, él hizo algo humorísticamente brutal, porque el personaje cómicamente era impresionante. O sea, él podía haber llenado un teatro con ese personaje diciendo lo que decía. Era brutal. Mejor que muchos monologuistas. Y aparte, la calidad de la voz, no, no, fue un hallazgo brutal. A mí me ha influido mucho, claro. Otra referencia mía para hacer gente mayor, sin duda, fue el señor Casamayor, sin duda. Y a nivel formal, y a nivel de tono, también me parece, bueno, no me parece, lo sé, que otra referencia es Luis del Olmo. Hombre, totalmente. Cuando buscas esa seriedad o esa, ¿no? Totalmente. Que todo esté impoluto y tal. Yo tengo dos referentes. Cuando me pongo serio en la radio para parodiar, si el tono es tranquilo, es Quintero. Entonces hablo relajadamente, como Quintero y tal. Y cuando es un tono más animado y tal, es Luis del Olmo. Entonces me muevo haciendo pequeñas variaciones entre los dos. Entre Luis del Olmo y Quintero. De hecho, antes de que fueras a la bisagra, la otra opción era ir a trabajar con Luis del Olmo, ¿no? Cuando tengo... Sí, señor. O costó me lo invento. Es así, es así. Porque yo fui a trabajar a Radio Nacional porque yo hice un curso de radio donde era profesor Jorge Salvador y yo gané el primer premio. O sea, había que hacer un programa de radio y, bueno, yo gané el primer premio. Me dijeron el premio Galena de Radio. Es el único premio que he tenido junto con el Ondas. Vale. Los tienes en el mismo lugar, los dos ahí. No, el Galena está en Calella y este está aquí en Barcelona. Pero bueno. Sí. Y yo me acuerdo que el director de MK3 me dijo, Vale, como premio te ofrecemos la posibilidad de trabajar o con Xavier Sardá o con Luis del Olmo. Y dije, ojo. Fue difícil esta... Fue muy difícil porque Sardá era lo nuevo, el viento fresco, era la radio creativa brutal. Y Luis del Olmo era aquel por el que yo me dedicaba a la radio. Era Luis del Olmo, era tal. Y dudaba mucho, dudaba, dudaba, dudaba. Y le dije, Sardá, me queda con Sardá. Y me dice el tío, menos mal, porque el Olmo me lo he inventado, tío. Porque estaba tan seguro que me ibas a decir, Sardá, que he dicho lo de Olmo para que pareciera que había para elegir, te lo juro. ¿Por qué te lo dice luego, tío? Bueno, como para decirle, puedes elegir. Y dice, menos mal que no lo has... ¿Has estado a punto? Digo, sí, estaba a punto. Y dice, no, no había trabajo allí. Sí, el único que busco trabajo es Sardá, que busco un guionista. Claro, no sé, si no, quizás te hubiera sido algo un poco más serio o un poco más formal, ¿no? No hubieras entrado en este punto de comedia. Habría sido muy diferente en mi vida, seguro. Habría, mejor, acabado haciendo una sección en protagonistas, o no hubiera sido un guionista. No lo sé, no lo sé lo que hubiera ocurrido. Es que la palabra bisagra, que viene muy a cuento, me gusta mucho porque significa muchas cosas en muchos momentos, ¿no? Es un gran título, ¿eh? Sí, bisagra es como muy... porque da como un poco impasse entre dos cosas, o conexión entre dos elementos, etc. Pero, ¿sabes? Como que en la vida de todo el mundo estás en estos momentos bisagra. Totalmente. Este es un año bisagra. 2020 es un año bisagra por cojones. Totalmente. Porque no le queda otra cosa, ¿no? Entonces, ¿en tu vida, como tienes consciente de varios momentos bisagra que te hayan llevado a ser quién eres y hasta dónde estás? Sí. El de ahora, posiblemente, sea uno. También. Siempre lo es, ¿eh? Es como una bisagra que se traslada en el tiempo, ¿eh? El de ahora yo creo que lo es. Sí, especialmente, ¿no? Influido por todo lo que está pasando, la sensación está rara de que, pues, todo muy raro. Pero, sí, y luego momentos en mi vida en los que he tenido que tomar decisiones. Digo, ¿qué hago? ¿Me quedo aquí corrando esto o me voy y doy un salto? Ha habido varios momentos. Pero yo te diría que este es el más bisagra. ¿Por qué? Por eso, la sensación de que no tengo 20 años ya, de que dentro de 40 estaré muerto. No dejemos nunca la edad de la muerte, por favor. Me imagino a vosotros, en vuestras casas o en vuestros móviles, diciendo, ¿quieres dejar ya de hablar de una puta madre? Para de recordarme que me voy a morir. Que ya lo sé. Me están diciendo que ya lo sé. Que ya está. Pues es eso. Que me lo dicen los paquetes de tabaco todo el rato. Pues eso es un poco eso, ¿no? Yo creo que hay que, lo que yo quiero hacer en la vida es conseguir una casita pequeña en un sitio con nieve, en plan Heidi. Vale. Perfecto. Yo quiero eso. Vivir ahí con un magnetofón. Bueno, ya con un ordenador. Aún tengo magnetofón, ¿eh? Y grabar mis cosas y enviar por web transfer a radios que quieran tal, pero levantarme ahí y eso sería mi sueño. ¿Y el barullo de la gente y la vidilla de qué? Les diría que viniesen, amigos míos. Yo no bajo. No, y sí, irían de vez en cuando a la ciudad. Pero tampoco, no, estar ahí, estar ahí. ¿Este carácter es solitario de dónde crees que viene? No sé, pero toda mi vida, yo cuando era pequeño y joven y fines de semana, yo estaba en casa. En casa sin salir, sin salir de casa. Y por eso la pandemia esta, a mí, o sea, quiero decir, el confinamiento, noté poca diferencia por eso. O sea, porque, o sea, que si no me hubieran dicho que hay confinamiento, hubiese tardado 15 días en darme cuenta, posiblemente. Si no tuvieras como alguien para avisarte. Si no hubiera visto la tele, hay confinamiento, no hubiesen pillado en nada raro. Uy, se me ha acabado el arroz, ¿no? Irías al supermercado y dices, ¿por qué no hay arroz? Sí, pero que... ¿Por qué no hay papel del bante? No hubiera hecho nada que no se podía hacer en 15 días. Y luego, luego sí, luego hubiera dicho, hostia, voy a llamar a tal persona para cenar. Pero yo ceno con alguien cada 15 días o así. Entonces, me habría dado cuenta. Pero si no, durante el día, ¿no? Y dentro de este concepto, ¿no? De semi-ermitaño, soledad y tal, claro, la radio de madrugada pega perfecto, ¿no? Es el maredaje perfecto, ¿no? Esa sensación de náufrago o de algún personaje de una canción de David Bowie en el espacio contando sus movidas y tal. Sí, sí, la cosa está ahí como, esta soledad oscura y tal, sí. La radio nocturna tiene eso. Pero yo creo que la función que antes tenía la radio de noche ya es otra. Esa función de oyentes que llamaban a la radio contando sus cosas ha perdido mucho porque ya la gente cuenta sus cosas en redes, en otras partes. Antes la única ventanita abierta para que otros te oyesen era la radio. Igual que para ligar con una tía o un tío que le llamaba un oyente o un oyente y pedía una canción, ya hay aplicaciones para ligar. Entonces, la radio nocturna, parte de la función que tenía ha desaparecido. Y ahora ha de ser otra. ¿Y hasta qué punto es la nostalgia realmente hacer realidad a la utilidad de las cosas? O sea, ¿es mejor lo que teníamos antes que todo era un poco más, que tenías que pillarte tus cintas estéreos y hacerte esta movida y que tuviera un sentido? ¿O las herramientas que tenemos a día de hoy son un avance también a nivel creativo? No, yo creo que lo de ahora es mejor indiscutiblemente. Y parte de mi valoración guay de cosas de antes es por la nostalgia, seguro. Claro, cuando yo a veces, joder, me compré por Amazon, no hace mucho, una grabadora de cassette que las venden de Rec y Play a la vez. La tengo en casa. ¿Por qué me la compré? Por nostalgia. Pero luego la miro y digo, hostia, es que es una mierda, tío, porque hay que dar la vuelta a la cinta. Pero claro, la cinta es bonita. ¿Pero es bonita por qué? Porque te recuerda una época en la que no sé qué. Pero si en aquel momento me hubiesen dicho que en un teléfono podías grabar con una calidad increíble y que podías emitirlo para todo el mundo. O que tú en tu casa con un ordenador portátil de 400 euros y un micrófono de 30 euros podías hacer un programa de radio que te oyeran en todo el mundo y hubiera flipado. Claro, que lo de ahora es brutal. Es brutal. Es impresionante. También es igual de difícil llegar porque hay más gente. Claro. Claro. Si el medio y la posibilidad está. Pero claro, como hay tantos millones de personas queriendo triunfar, haciendo cosas, la dificultad se multiplica. Claro, es como hay más posibilidades pero menos posibilidades. Claro, hay más posibilidades pero menos porque hay mucha más gente. Claro. Hay más posibilidades de ser un cantante conocido que antes. Pero hay tantos cantantes buenos que cantan por internet. Es que es acojonante. Es acojonante. El talento que hay es de lo que sea. Pero eso es normal. Yo siempre pensaba antes. Por ejemplo, coges a alguien increíble. Einstein, ¿no? Hablamos de principios de siglo. Pasado. ¿Cuántas personas había en el mundo que se dedicasen a la física? O sea, que hubieran estudiado la carrera de física, que hubieran tenido que hacer la cultura. X. De X sale un Einstein. Vale. ¿Cuántas hay ahora? Se han multiplicado, no sé por cuánto, pero a lo mejor por mil. El acceso a la cultura. Pues también tiene, no, Mil Einstein no, que es complicado, pero hay mucha gente que no sabemos ni quiénes son. ¿Cuánta gente tenía acceso a la música y a aprender música cuando salió un Mozart X? ¿Cuánta gente hay ahora? Mil veces más. Pues estadísticamente tiene que haber mil Mozart. Pero no pasa que a la vez se desvaloriza un poco la cultura y el arte por el hecho de que es instantáneo, accesible y ya está. O sea, si como hay tantos, ¿por qué voy a quedarme con este si hay 100 más? Claro, eso es cierto. Antes estaba la cosa esta de esos hombres que eran como dioses. Y te quedabas en uno, claro, hasta apurarlo del todo. Ahora, claro, es lo que tú dices. Hay tanta gente buena que no te puedes centrar en nadie. Es la cosa esta que mucha gente se queja, ¿no? De que en Spotify estás 20 minutos antes de oír una canción buscando algo en Netflix. Joder, yo he estado más tiempo buscando que viendo la peli. Y antes había tres y ibas al videoclub, cogías eso y la veías. O la que echaban por la tele y estaba guay o en el cine. Y pasabas un buen rato. Es cierto que ahora, pero el problema no es del exceso de oferta, sino nuestro, ¿no? Que no hay que pasar tanto rato. A lo mejor no hemos de elegir siempre la mejor película posible del mundo para ver en ese momento. Porque siempre buscamos una peli que sea la mejor posible. No, una que esté bien y ya está. Si no, no acabarás nunca. Yo más tengo un colega que siempre me dice, al cine voy a ver las películas más difíciles de ver. Y para mí tiene mucho sentido. Porque yo recuerdo haber ido a ver hace, tampoco muchos años, cuando se estrenó, ¿sabes? Boyhood. No. Que es de, ¿cómo se llama? Linklater. Azcona, Azcona. Todo es Azcona. Azcona. Es de Linklater, ¿no? Se llama. No, 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 no. Boyhood, Boyhood. El Linklater, sí. Y Boyhood son casi tres horas de película que te van desde la infancia de un niño hasta que tiene 18 años, siempre el mismo actor. Ah, qué bueno. Y los padres del mismo actor ya la han grabado durante X años, ¿no? Ethan Hawke, Patricia Arquette, son los padres, y un chaval que, bueno, es un chaval que lo pillaron ahí. Y la grabas tal y cual, ¿no? Y son casi tres horas. Y yo la vi en el cine. Antes de que este colega me dijera esto, pero después de hablarlo les emprendan de, claro, es que si esta peli lo hubiera visto en mi casa, habría parado tres veces para ir al baño, una para hacerme una pizza, luego me habría ido no sé dónde, luego habría vuelto y en la noche me la habría visto. Y no tienes la misma sensación. Es que ni de coña es lo mismo que estar tres horas mentido en la filosofía de vida, en el concepto, etcétera, de esta vida. Entonces me gusta este concepto de voy al cine a ver las películas complicadas. Porque si no, en casa las paro. Siempre encuentras una excusa u otra para pararla, es verdad. ¿Qué cojones? ¿Has visto el ciclo, es antiguo, de la Nouvelle Vague, de Antoine Duanel, de Truffaut? Hombre, tío. Es que me ha recordado ese niño que es el mismo actor que va creciendo. Antoine Duanel, Antoine Duanel, Antoine Duanel, Antoine Duanel, Antoine Duanel. Enfrente del espejo. Sí, 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 buenísimo esto. Pues eso es eso, ¿no? Pero claro, en varias películas, pero son cinco. Cuatrocientos golpes. Cuatrocientos golpes. ¿Cómo se llama? Luego hay un mediometraje que se llama El amor a los 20 años. Esta no la he visto. Besos robados, Domicilio conyugal y El amor en fuga. Sí, sí, sí. Son cinco películas con el niño desde que tenía 12 años hasta que tiene cuarenta y tantos. Sí. Es brutal esa película, esas pelis. Es que a mí me gusta esto, ¿no? Que tenían antes, porque además Truffaut, ¿no? Y bueno, tanto Romé, Godard, toda esta Peña Nouvelle Vague, los vemos ahora como, bueno, cine clásico rarete, ¿no? Si lo miras desde ahora, desde una perspectiva general. Pero en su momento era lo más disruptivo que había y era la gente que está intentando buscar qué cojones hago para salirme de los estereotipos marcados por el cine de siempre. Totalmente. Que hay un libro fantástico de entrevistas de Truffaut con Hitchcock. Sí, 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 brutal. Que es esto, ¿no? Que es un poco él preguntándole desde una corriente que intenta romper con todo al maestro del canon, claro. Que ha creado la mayoría de cánones y estereotipos, ¿no? Totalmente. Y esa conversación a mí me parece algo increíble. Es un libro brutal, sí. Porque son dos lenguajes hablando entre ellos, ¿no? Y ahora mismo me parece que quizás, no sé si tú estás de acuerdo con esto, pero nos dejamos seducir principalmente por la estética que concuerde con algo que creemos que es como se tiene que ver el cine para que me valga la pena este tiempo. Totalmente. Y el contenido va un poco por otro lado. Sí. Y eso a lo mejor pasa que, a lo mejor también pasaba antes, que ahora decimos, la mayoría de las pelis son así y hay pocas, pero a lo mejor antes pasaba y las que han quedado han sido las guays. Es decir, no lo sé, es que no tengo ni idea, pero a lo mejor en 1950 había un montón de pelis que eran una mierda, pero ahora nos quedan esos clásicos. Claro. Pero a lo mejor la gente en 1950 decía, al cine que se hace vaya mierda. Es todo efecto y todo tontería y todo. Y es posible que dentro de 20 años el cine que se ha hecho ahora, o las series que se hacen ahora, sea en una cosa como una época dorada. También es posible. Es posible que miren The Wire como una de las obras. ¿Sabes que no la he visto, tío? ¿No has visto The Wire? No, mucha gente dice... ¿Pero porque no has querido o porque no te...? No, no he habido momento. Bueno. Es que hay tantas cosas. Es que hay muchas. Es que como... Además, ¿no te pasa esto de... ¿No has visto... Sí. ¿Qué fue? ¿Míster One Flies? No, me lo estoy inventando. Sí, sí, sí. ¿Cómo que no lo has visto? Pero si es tal, el director es no sé qué, dirés, tío... Hostia, perdona, paréntesis. Sí. Acabo de tener ahora la idea para el programa del viernes. A ver. Series. Vale. Series. Ya está. Series. ¿Has visto The Fiber? No, por favor. ¿Por qué? Directamente. O sea... Pero bueno, a ver. Lo que pasa es que The Fiber, la primera temporada está bien. O la inglesa o la americana, ¿no? Claro, la inglesa es mejor. O sea... No, no. Pero la tercera es donde se pone de verdad, ¿eh? O sea... Tarde en arrancarlo, pero dale tiempo, dale paciencia. O sea, voy a hacer un programa sobre esto. Por favor, tío. De series que no existirá ninguna, tío. No, no, ninguna, ninguna. Claro, claro. ¿Todo For Fiber? Sí, no, pero mire esto... Hostia, sí, sí, sí. Y esto siempre, ¿no? En plan de, oye, no, no, no. Cómete estos 12 capítulos. Arranca en la tercera. Y vas a la tercera y dices... Es que no arranca esto. Es que no arranca. ¿Sabes qué cojones? Me estoy viendo El Hombre en el Castillo. Hostia, guay. O sea, me gustaron mucho las dos primeras temporadas, de verdad. Pero ahora la tercera, joder. A lo mejor... Pues también el problema de miedo es que me he cansado un poco. Pero flipante, tío. ¿No te da miedo cuando te enfrentas a una serie o una peli que viene de un libro de alguien que admiras? Porque en este caso es Lovecraft. Sí, en este caso no me lo leí. Philip Cadick. Ah, perdón, Cadick, sí. Número leído la mierda. Perdón, Hugo. Era Azcona, era Azcona. Sin verlo, sin verlo, sé que se le han abierto los ojos así como cuando ha dicho Lovecraft. Se le han abierto a Hugo los ojos. Bueno, ese cual. Bueno, sí, Cadick, sí, perdóname. Y no, en este caso a lo mejor sí hubiera leído el libro o tal, pero me gustó. Y qué guapa la actriz. La madre que la parió. No sé cómo se llama, pero qué belleza, tío. Da rabia, ¿eh? Hombre. Porque es una belleza distante. O sea, es una tía... Uf, me encanta. Platónico, dices, como algo inalcanzable que no... Sí, como que siempre te... Tiene su mundo. Tiene un tipo de cara... Es una belleza increíble. También porque las bellezas con cierta frialdad se acentúan, me parece. Sí, en mi caso me gustan, sí, sí. Por eso me gustan las morenas. La frialdad me gusta más que la... Sí. Tengo otra pregunta, pero voy a mear. Te lo he dicho antes. Es una pregunta de tías. ¿Cómo te gustan las tetas? Ahora que de repente cambiarse el registro... Y en plan... Taxista, ¿no? En plan de los maricones. Tú copias de que haya tanto maricón viendo las chas que hay. Te molaría una entrevista como cámara oculta que seleccionas así a alguien. Claro, en plan de a ver qué piensa, ¿no? A ver qué dice. Pero de repente que cambiarse el registro. O sea, que te viera que guay. Pero de repente... Y de repente, claro... Hostia, ¿verdad? Hostia, ¿cómo te gustan los coños? O sea, de repente, ese tío se ha vuelto loco. Bueno, voy a orinar. Sí, voy a mirar, tío. Porque si no... Un segundo, ¿eh? Vale. No pares esto, ¿no? No, si quieres, déjalo que él... Sí, deja la cámara. Si quieres hablar... Sí, déjalo. Mira, voy a calcular el tiempo que tarda este hombre. De hecho, voy a retransmitir lo que creo que está pasando. Él ahora ha abierto la puerta. Ya está en el baño. Ahora mismo se está bajando la cremallera. Ahora mismo tiene en su mano el pene. O sea, ahora mismo, el tío que estaba aquí entrevistándome, tiene en su mano el pene. Cuando vuelva y miréis por esa cámara su mano, sed conscientes de que un minuto antes tenía un pene ahí. Yo ahí lo dejo. Ahora mismo ya ha hecho pis. Está subiéndose la cremallera. Aún está... O sea, tenía... Claro, son varias cervezas. Esto es un problema que él tiene. Tiene un problema. Este chico... Tiene un problema con la cerveza. La última gota. Vale, ahora... Clic, clic. Vale. Papel. Se está limpiando con el papel. Se está metiendo el pene dentro. Ahora... ¿No te has dado las manos? Pero tirate las manos porque he dicho a la gente que miden tu mano. Que has tenido un pene. No, pero espérate. Me lavo con el genio. No, pero eso te desinfecta. Pero... Pero del horno. No, no, tío. No, no. No, ya está, ya está. Enseña las manos a lo que os decía antes que imagináis... Ahí está. Bien. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta es que, siendo lo que me decías, ¿no? Antes, vuelvo muy al principio y luego me quedo a la mitad de lo que ya hemos hablado. Que es, por una parte, tu cienciofilia y poca tolerancia a las pseudociencias. Y tu rechazo a la confrontación, ¿no? Entonces, a la que estás en una conversación, etcétera, con gente solo. Y alguien, hay un antivacunas, un terraplanista, alguien que no usa los microondas o lo que sea. Lo argumento, lo argumento, pero intento no decir, esto es una gilipollez, magufada. No, no. Es como lo de Miguel Bosé, joder, yo... Me da pena. Pero yo nunca lo criticaría. Porque es jodido que haga risa, porque es más triste de lo que es cómico. Es que es triste. Lo es, lo es. Es triste. Y yo siempre he dicho que la familia de él, y seguro que habrá ocurrido que le han dicho, deja de hacerlo. Porque es evidente que le pasa algo, está atravesando un mal momento y no puede ser. Entonces, yo nunca me reiría de Miguel Bosé porque no sabemos lo que le ha pasado. De verdad, es que no lo sabemos. Hay que criticar lo que él dice con frialdad, utilizando argumentos. Y decir, pues esto es así, y ser súper racional, pero no entrar en el juego de llamarle loco o gilipollas. ¿Qué consigues con eso? Es lo que decíamos antes, no consigues nada. Entonces, lo de la confrontación que decías, con esto de la pseudociencia, intento argumentar. Pero si veo que no, pues qué vamos a hacer. Que cada uno crea en lo que quiera también. ¿No hay como un peligro que cada uno crea cosas que no están fundamentadas? Sí, sobre todo en el tema de la salud es un peligro. Por eso siempre es aconsejable argumentar. Y que cada vez haya más programas divulgativos de ciencia. Igual que a mí Cosmos y Asimov me despertaron en esta parte. Yo creo que habiendo programas así, más podría llegar a suceder que esas cosas no ocurrieran. Y luego hay un tema curioso. Iker Jiménez, tío. Yo oigo sus podcasts. Mira que yo soy mente científica, asaco. Escepticismo, racionalismo. Pero he llegado a una conclusión, oyendo Iker. No es el típico engañabobos. Es un tío que por una cuestión de tradición suya, personal, su infancia, un libro que le llegó cuando era pequeño, sus ovnis, sus cosas. Es un tío muy sensible y muy inteligente. Lo digo de verdad. Muchas de las cosas que él dice me parecen, o que decía antes, ha cambiado mucho. Me parecen delirantes. Pero en su caso lo compensa mucho cierta visión que él tiene del misterio que la amplía, no a ovnis y a cosino, a una sensación vital. Me parece un tío interesante. O sea, cenaría con él y hablaría y llegaría a puntos de encuentro seguro y discutiríamos cosas seguro. Pero no es el típico tío, no es un vidente al que te tengas un poco de burlarte. No es como esos tíos que hacen programas de pseudociencia que se nota que están mintiendo. No, él, por lo que sea, lo vive de otra manera. Es un tío sensible y especial. Lo digo de verdad. Quizás tiene una curiosidad genuina por lo que está haciendo. Totalmente. Es un tío muy interesante. Y yo le he escuchado hablar de su hija de una manera brutal. Me cae bien. Y mira que entre todos mis amigos, yo tengo muchos amigos científicos que lo desprecian y dicen de todo. Y yo siempre tiendo a defenderlo, de verdad. Y parece que como que sea el enemigo número uno. Yo, pese a todo, me compensa. Es decir, sé que hay cosas que no, pero lo bueno suyo me compensa. Tiene algo, esa visión del misterio. El misterio en el buen sentido. No te hablo de esoterismo. Del misterio genuino que me fascina. Y luego que como comunicador es brutal. Yo creo que en España ha habido gente, incluyo tele y radio, ¿vale? Talentos comunicadores. Mira, te diría Gabilondo, Del Olmo, Mercedes Milá. También al margen de todo, pero Mercedes Milá, increíble. Gabilondo, Del Olmo, Mercedes Milá. ¿Serdá? ¿Iker Jiménez? ¿José María Íñigo? ¿Quintero? Pero no llegan a 10. Te meto en esa lista alguien que nos dijo Javier Bielba, de Arizona Baby, justo hablando de Iker Jiménez. Félix Rodríguez de la Fuente. Sí, sí, sí. Totalmente, sí. Él lo hacía mucho paralelismo entre ambos, de hecho. Sí. Es que se ha alimentado mucho, y quien lo reconoce, de Félix Rodríguez de la Fuente. Esa cosa de transmitir emoción es muy de Rodríguez de la Fuente, sí. Yo creo que ha sido un maestro para él, sin duda. Pero, insisto, no llegan a 10 entre radio y tele, gente. José María García, que a mí el deporte no me interesa para nada, pero era otro de esos. Encarna Sánchez, cuyo contenido tampoco me gusta para nada, pero era otra. Vamos por 8 así, pero a 10 no llegamos. ¿De qué depende entonces un buen nivel de comunicación? Porque si no depende del contenido, si no depende del formato del programa, ¿qué hace alguien un buen comunicador? Yo creo dos cosas, que te creas lo que estás diciendo, sin duda, y que conozcas al público, que conozcas el cerebro de la gente. O sea, ha de ser gente lo suficientemente inteligente como para saber cómo es el cerebro de los que están ahí. Entonces, saben qué decir para seducirles, en el buen sentido de seducción, no de manipulación. Donde, quiero decir esto, o sea, Sagan conocía el cerebro de todos nosotros. Por eso nos flipaba, claro, porque él sabía qué decir y cómo decirlo poéticamente. Pues yo creo que los requisitos es que te guste lo que hagas y que quieras transmitirle, porque si no durarías un año y ya está. Es evidente que a Félix Rodríguez de la Fuente le interesaba a los animales. Entonces, es evidente. Está clarísimo. Y le conocía a la gente, sabía esto, a la gente le interesará si le hablo del buitre, esto, y lo digo en este tono, sé qué le... Pues yo creo que esas dos cosas. ¿Es algo innato o es algo que se aprende esto? Yo creo que es innato, tío. Yo creo que hay cosas innatas. Seguro, seguro. A lo mejor hay cosas que son innatas y están dormidas y ejercitándolas puedes llegar a desarrollarlo. Pero yo creo que como la mayoría de los talentos son innatos, a lo mejor estoy equivocado y un neurocientífico me dice, no, uno puede ser un músico increíble habiendo nacido con un cerebro nada musical. No lo sé, te hablo por intuición, no lo sé. Claro. Bueno, para ir cerrando ya, ¿no? De alguna forma. Sí. Me da rabia. Te tienes que marchar, está claro. Tengo una cena, pero me da rabia. Como el ojo de ti, la suspendería. Tráetelos. No puedo, tío. No te lo puedo. Pero para ir cerrando, me gustaría preguntarte, como que, bueno, o sea, has tocado varios palos, ¿no? Entre cine, radio, libros, etcétera. ¿Alguna cosa que te quede en plan como, hostia, me moriría hacer esto algún día? Desde morirme, como todos vamos a morir. No olvidemos, por favor. Todos vamos a morir. Todos los que estamos aquí, sobre todo. Sí, tío. Pero antes de que pase eso, te queda como algo que digas, esto me moraría mucho. Me moraría mucho, mucho, mucho. Y la única cosa de televisión que me haría ilusión es hacer un programa de divulgación científica en la tele. Eso me gustaría. ¿Pero a qué nivel? O sea, ¿a nivel de desmontar mierdas o más de explicar cosas? No, explicar. O sea, el libro que escribí del universo para Ulises, tal, pues como llevarlo a una serie de diez capítulos. Eso sí, eso es la única cosa que me haría mucha ilusión. Hacer, o sea, haberlo hecho. O sea, esta cosa mía de este interés, hacerlo muy bonito, muy poético. Sí. ¿Y cuánta parte hay en eso de que dependa de ti y cuánta parte que no dependa de ti? No lo sé. Seguramente que de mí depende mucho porque no voy a moverme para hacerlo. Yo he dedicado muy poco esfuerzo a conseguir cosas profesionalmente. O sea, dedico mucho esfuerzo, una vez conseguidas, a hacerlo bien. Dedico mucho esfuerzo a que mi programa quede bien y tal. Pero no he dedicado nada a conseguir cosas. O sea, es más como que te han convencido o te han propuesto. Me han llamado, no sé qué me han propuesto. He dicho, he dejado más trabajos que la media humana. O sea, entonces yo sé que tal vez si yo hubiese sido de otra manera, yo hubiese batallado por conseguir cosas, habría conseguido algo. Pero bueno, lo que he conseguido ya está guay. Se me han dado un premio en DAS, tío. Ya está, tío. Sin haberme lo currado. Imagínate si me lo curro. Pues bueno, yo hago un llamamiento a cualquiera que nos esté viendo que quiera proponerle y obligar a Juan Carlos Ortega a hacer un programa de divulgación. Que me llame, porque yo no voy a llamarte. Que lo llamen y le proponga algo, porque si no, no va a suceder. Sí, eso molaría, molaría. O hacerlo por YouTube incluso, ¿sabes? Porque da igual. Pero tú no lo vas a hacer, tiene que hacerlo alguien. Que esté alguien que me ponga fecha. Tal día ha de estar entregado algo. Si no, no lo voy a hacer. Oye, me ha encantado. Entrevistas muy bien, ¿eh? Muchas gracias, tío. Corriendo de ti me parece una maravilla. Entrevistas muy bien, es muy cómodo. O sea, hay entrevistados que te sabe mal decir cosas porque desentona o no pega, pero contigo se puede hablar de todo. O sea, que muy guay. Pues muchísimas gracias. ¿Cada cuánto puedes repetir invitado? Pues el año que viene, si quieres, hacemos otra. Hecho. ¿Lo hacemos de verdad? Va. Hecho. ¿Socamos así que no se pueden tocar las yemas de los dedos? No, pero él se ha lavado con el... Sí, me ha lavado ahora mismo. O sea, pero aquí ha habido un poco de peña tuyo. Ha habido un poco de... Oye, no me sacudo la mano con el... O sea, no me sacudo la polla con el reverso de la mano. No, no, no hay... En este nudillo tengo un poco de polla este. No hay polla ahí. Aquí hay polla. No hay forma. Sí. ¿Cómo te sacudes tú la polla, tío? Donde hubo fuego quedan rescoltos. Quien tuvo, retuvo. Bueno, alguna... Si me ibas a experimentar, quizás. No, venga. El año que viene, si quieres, yo aquí estoy. Vale. Pues ya está. Pues miramos ahí y decimos adiós a la gente que nos ha estado viendo. Si quieres decir algo para despedirte, pues lo puedes decir. Adiós a todo el mundo. Esa es la cámara general. Esa es. Adiós a todo el mundo. Adiós a ti en concreto, que eres todo el mundo, pero individualizado. Que lo estás viendo ahora. Estos sois vosotros. Este eres tú. Este es tú. Y este es el tú de él. Desenfocado, pero... Hostia, o sea, hay dos tú. Ahí hay un tú. Un espectador ahí ahí. Que es el mismo que ese. Es el mismo, en realidad. Pero está en otro sitio. En su cabeza, ¿no? Claro, aquí está. Ahí hay un tío. Ahí hay uno. O una tía. Y ahí hay otro. Pero es el mismo. O sea, tú estás ahí, pero estás ahí. Claro. El futuro es... Pues bueno, adiós a todo el mundo. Adiós, amigos. Adiós.